clavitud ver eso ¡Cállate! ¡Qué imbécil! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Chintrolas y chintrolas! Todo chido, todo chubidubi Se movió tu caja ¡Recto! ¡Saltate a mí! Estás hundiendo ¡Es gracioso! ¡Saltate! ¿Por qué dijimos la palabra recto? ¡Saltate, Pou! ¡No soy un Pou! ¡No, el otro Pou! ¡Rechacho! ¡El que tiene chambas! ¡Oye! ¡Son bonitas mis chambas! ¡Deja las empapas! ¡Mi primera chamba! ¡No, como leo que está mal vestido! ¡No pudo resistirse! ¡No! ¡Acai! ¡Lomli, cramiomli! ¡Muchas gracias por estar aquí, chincos sin chincas! ¡Mau, ma, ma, ma! ¡Muchas gracias por la suscripción, baby! ¡Bienvenidos, Comeranzones! ¡Yo pienso que hay que fundar a Leo! ¡Si te das cuenta, estoy desnudo! ¡Yo siempre estoy desnudo! ¡El ciento veintiuno no pudo resistirse! ¡Hola, chicos! ¡Gon, sus! ¡Mita cinta funciona como pantalones! ¡No! ¡Aquí fue nada de Leo! ¡¿Dónde son tus pantalones?! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Mi trampa cinta funciona como pantalones! ¡Me encubren los huevos! ¡Entonces no tiene camisa! ¡No tiene huevos! ¡Él es un perro de cum! ¡Yes! ¡Hola! ¡Arabado por primera vez en el Penchoncho Project! ¡Hola, chicos sin chincas! ¡Penchonchos y penchonchas! ¿Qué hacen? ¡Pásenle, baby! ¡Penchonchos! ¡Penchonchos! ¡Ahí va! ¡Penchonchonatos! ¡Yo estoy aquí pechoncheando! ¡Yo estoy comiendo! ¡Pechonchísticamente! ¿Tienen café? ¡Omla, omla! ¡Chincón, sola, omla! ¡Tiene azúcar! ¡Todos bonitos! ¡Todos gorditos! ¡Todos! ¡No, es café sin azúcar! ¡Oh, dos pechos! Entonces sí, porque sí Como Nekito no puede tomar alcohol Ahora está excediéndose con la cafeína ¡Penchoncho! ¡Ah, no! ¡Eso es tan Nekito! Yo pienso que hay que beber todo ¡Salud! ¡Ya vas! ¡Iglú, iglú, iglú, iglú! ¡Refreshy! Leo, vos que dices Le hablo a la que me gusta Habla a la que te gusta De igual manera te va a rechazar ¡Este pendejo! ¡Este pendejo! ¡Mira, puedes intentarlo! ¡No pierdas nada, baby! ¿Qué tanto problema Se hace el imbécil ese? Dile, oye ¿Te gusta el pan? No, o sea Mira, no creo que sea tan No creo que sea tan imbécil De ir Oye, me gustas No, no, no Es ser idiota Vas, le saludas Y si te saluda Y hablan, chévere Y si no Pues te vas al carajo ya, ¿no? ¿Cuánta cosa? Simple Suena fácil para mí Dices, hola Y si no te saluda Dices, mordido un perro ¡Hola! Mordido un perro Mordido un perro Nunca falla No, lo peor es que no falla En serio Parece un imbécil Pero de risa al menos Hola Yo lo haría, güey O sea, si me va a enterar Alguien Si estaría así como de Diría, hola Y si no me hace caso Dice, mordido un perro Ya, pero si te bloquea Así al menos Bueno, al menos ya sabes Que sabe que Que tiene Que tienes buen sentido Del humor, bro A mí no sabe que hiciste Ajá, exactamente O sea, se tomó la molestia De bloquearme A veces el botón de bloqueo Es útil Bastante Se ha bloqueado Todo el mundo en Twitter Tan solo mira a Dallas Ha bloqueado a más gente Era quien lo sigue Ay, Chim Tromla Que creo Hola, tíos de Proyecto Beautiful Omlam, chinkos y chinkas ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Pásele, pásele, pásele Hola, baby Que se que afecta A mi navideña Oh, por Dios Son el Penchoncho Project Son real Hom, hom, hom Mucho, hom, hom Mucho, mucho No tengo nada Que mostrar en pantalla Así que voy a poner A mi navideña Ok, suena para mí Pues el doble chamba Nam, bintam Nam, bintam Nam, bintam Nam, bintam Tu, 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 tu Tu, 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 tu A ver Eso Tomen, chicos Por portarse mal Méndigo Wow, mi vieja Hola, ¿qué tal? Hola, grigar Bienvenido Como han estado Chicos Navindeños Ay, me caen mal Su babor Espero que estén listos Para navidear Proyectísticamente Bueno Ese momento Le dieron azúcar Hasta Ese momento Cuando gastas 300 dólares En un regalo Y la otra persona Solo te dio medias Ah, qué agradable A mí como Wow, te regalan medias Sorprendente ¿En serio? Se acordaron Y yo comprando Las chingos a mil Miren qué bonito Trajen, chicos Ahí está Es el nuevo traje Que desbloquearon Está penchoncho ¿Saben cuántas Proyectísticas Proyectísticas Está bien Está completo Para ahorrar Las tipas Estas por si las Está penchoncho Proyect Está gorda Ay, güey No, güey Dijiste la frase ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal su tarde? ¿Todo bonito? ¿Todo penchoncho? Todo correcto Yo he estado tranquilo Qué bueno Me alegra mucho ¿Tú qué tal, Nicoide? Tengo hambre Me pedí comida No, o sea Lo peor es que me va a dar Sueño a mitad del podcast Porque, uno No tengo comida Solo tenía tres churros Y ya me comí los tres Me he terminado mi café Solamente me queda Una gaseosa Y no tengo comida Me va a llegar A la mitad del podcast Voy a pedirlo Cuando estemos terminando Ah, qué Ah, qué Es eso Dejarlos hablando Tengo comida Pero olvidé La hora Se me fue la noción Del tiempo Se me fue la noción Del tiempo Y aquí tengo mi comida Güey Solo la estoy viendo Enfriándose Guau, 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 guau Ya se escucha mejor ¿Verdad? Bueno, yo te escucho bien Sí ¿A mí me escuchan bien, chicos? Yo te escucho bien Bien, felpuda Muy chancelante Muy chancelante Muy chancelante Muy chancelante Muy chancelante Oh, oh, oh Muy alto, Leo Ahora es muy alto Chintrolas Nunca se deshidraten Nunca se deshidraten Nunca se deshidraten Es muy nequito De tu parte La verdad Se oye bien Un 80% Está pechocho Los SkibbD Toilets Son SkibbD Sofa Los SkibbD Toilets Son El resultado Del pasado transgénico Del autor ¿Por qué transgénico? ¿Por qué no? ¿Y por qué no exactamente? Se te olvida Plin Plin No, ya no es ti No eres tan Ha cambiado Se ha actualizado ¿Lo ha cambiado? Lo ha cambiado, sí Ay, güey Sorprendente Ah, sí, cierto Cambió, ¿verdad? Se escucha ya Pero es un verdadero innovador De la intución Yes Es Un sonido Perturbador Y siniestro Apuesto que lo consiguió En la deep web Ah, ¿te cae? Yo pensé que en te pito Pero bueno Iba a decir de la deep web Pero de dónde me va Tami siempre pensando En trapitos Es el Es el Tú eres el que le gusta No te proyectes, bro Pero tú acabas de decirlo Dije te pito ¿El que hambre tiene? ¿El que hambre tiene? ¿El que hambre tiene? ¿Tami trapera acá, no? Dice, no, Leo Por eso Dross no viene Y también llora en una esquina Por eso Ya lo acepté, baby Ya lo acepté Saben que me encanta El contenido de Dross Y quiero un montón a Dross Por el hecho de que es parte De mi infancia Pero tienen que admitir Que algunas veces Sus videos son de TikTok Es siniestro Y perturbador Me encantan sus videos de terror Me encanta Es ya como una tradición Para mí ver todos sus videos Tiene algunos muy guapos Como el de dos por uno Me encantan los Skibidi Toilets El de los Skibidi Toilets Es un crevipasta De la vieja escuela Lo sabes Lo sé Sabes que hubo gente Que se molestó un poco Porque no me lo tomé Muy en serio Sí, lo sé Hay gente que se molesta bastante Si no Si digo algo De los videos de Dross En plan de No, es que tú no lo entiendes En plan de Ok, perdón Por no habernos subvergido En la fantasía Del fantasma Del centro comercial O el Buzz Lightyear Que se activa solo O la sombra En la cortina Que era la cortina ¿Sabes? En plan de Yo lo he dicho antes Y lo repito No es que los videos de Dross Sean malos Es que Él tiene un Él este Tiene que mantener Cierta cantidad de videos A la semana Y se nota que se concentra Bastante en unos Y a los otros Es como que Estos son los videos De bajo presupuesto Que mis guionistas Me consigan temas Por allí Random Por fuera Y que sea de 10 minutos Y pum Para mantener el canal activo Me parece bastante bien Sí No es que no disfrute De sus videos Me gusta bastante Ver sus videos Me encanta la manera En la que Logra Hacer que un tema Suene serio Y No sé A veces A veces creo que Eso es lo que juega En su contra ¿Sabes? Intentar hacer Que un tema Completamente estúpido Y tirado de los pelos Sin sonar serio Lo de Skibdy Toilet Fue viejo Esto ya no es 2013 No puedes haber contenido así Cuando eres el canal de horror Número uno de Latinoamérica Nada más estaba esperando Pero no le di importancia Sí No lo hizo varias veces Que saliera Que saliera este Slenderman Y alguna cosa así ¿No? Este The Rake O algo así Me encantó La verdad Me encantó El Skibdy ¿Tú también eres un Skibdy Papu? Skibdy Papu Ay Dios Así que Que prom O sea Yo solo Yo solo digo Que si vas a hacer Contenido de ese De ese Tipo Podrías al menos Tomarte un tiempo Para ver que sean Cosas que de verdad Den miedo Y no Una tipa Vio una sombra En su pasillo Esto es algo Que en la ciencia Jamás Podrá explicar ¿Sabes? Ignoren que se parece Exactamente a su perro ¿Qué será? El que me gusta más Es Breakman Joder Me encanta Ver los videos de Breakman Como que mi comedia De la semana O sea En buen sentido O sea Realmente me encantan Los videos de Breakman Porque siento que Solo él sabe Sabe Narrarlos de esa forma Me gusta un montón Breakman Me encanta Cómo hace que un video De dos segundos Se extienda A diez minutos Wow Es impresionante Es mi novela Breakman Mi novela favorita Chocala Me encanta ¿El tipo sabe Comedia? O sea No sé De manera De manera Consciente La comedia O le sale por salir No sé Qué es Breakman Es de terror Es como Pero súper Exagerado Ok No la verdad Si chicos Breakman es así Como que En serio Si te pasa En un video De un segundo En el que se asoma Tu abuelita Por la ventana Pero que se ve borrosa Te sale con una historia ¿No? De que No Mis escuchas Me han Me han este dicho Que esa casa Ha estado embrujada Desde ¿Sabes cuántos años? Te echa acá Una historia Bien OP Y todo Este Para después Enseñarte el video Que dura tres segundos Me encanta Oye Me encanta Eso es de hecho Algo bastante guapo El hecho de que Puede exprimir De esa manera Un video de tres segundos Muestra que el sujeto Sabe lo que hace Si es cierto En Aspa Muchas gracias Dice los juegos de luces Si me encanta Habrá que ver Este Breakman Al rato Este Hace juegos de luces Sabes Me encanta O sea Como que el sello De Breakman Es el juego de luces Porque Te pone un video ¿No? Sale un fantasma Vale O una sombra Y dice Míralo con juego de luces Y dime Que crees tú Así que te lo pone acá Este En tonalidades Más oscuras O así Este En negativo Para que tú veas Que si ahí está La sombra En efecto Me encanta Me gustó un montón Wow ¿Cómo se llama? Breakman ¿No? O sea De hombre roto Breakman No lo conocía Te lo juro Abuelo Yo también te quiero Saludos Ya sabes que a mí me encanta Ver este video De fantasmas Me encanta ese género Porque es mi parodia Para mí Es mi comedia Y Breakman Es uno de mis favoritos O sea No lo digo en mala onda Breakman Me encanta tu trabajo Me fascina tu trabajo Pero pues sí O sea Creo que tienes un Un estilo muy interesante Yo mátalo En este punto Me vale madre Mátalo Y sigue con el próximo What the fuck Alguien dijo eso En el chat Ah Está drogado Ahí está Ese es un Breakman Ok No sé Yo no consumo mucho Contenido De horror O sea Droga es el máximo Que conozco El Breakman Sí, sí, sí Leo tiene miedo Sí, soy un perrito cobarde No, no sé En qué video era Hay un video que tiene O sea De verdad Hay veces en las que Como que sí Le interesó un montón El caso O un tema en particular Igual se echó unas narraciones Que hay güey Las cosas Muchísimo De verdad me gustó un montón Pero por desgracia Pues es más Más de poner videos de terror Y esas cosas, ¿no? Pero Pues la verdad es que sí O sea Creo que Breakman Tiene Tiene un talento Para Narrar Para narrar cosas Eso es chingón Sí, sí, sí La huevora Es mi nueva Bueno, no es nueva Mi vieja novela Ah, bueno Recuerden chicos Tami es mexicana Ver novelas Está en su ADN Al menos Son novelas peruanas Sí Tienes razón Al menos las novelas mexicanas Suelen tener algo bueno ¿Sabes? Tocar De vez en cuando salen Con un tema interesante O al menos un personaje Sí que la Sí que la mata Por completo Pero Las novelas peruanas Son en plan de Oye Él es rico Y ella es pobre No No, ni siquiera eso Que casi todas las novelas Van de eso Las novelas peruanas Son en plan de Wow Y de repente Se puso ebrio Wow ¿Sabes? No Roberto Ramiro Rodríguez Tú no eres así Las novelas peruanas Son muy como La versión estereotípica De las novelas mexicanas Sí Suena raro Pero así va Me encanta O sea Es que se me hace muy bonito El hecho de que Sí, tienes razón O sea Siempre tiene que haber Alguien de De baja clase social Uno de alta clase social De eso van todas De eso van todas Va de una persona rica Conociendo a una persona pobre Y solamente varían Esa Esa Dinámica En plan de Una persona pobre Que es una persona rica Que se enamora de una persona pobre Ahora una persona pobre Que se enamora de una persona rica Ahora una persona pobre Que quiere ser rica Y por eso enamora a los ricos Ahora una persona rica Que quiere a los pobres Pero no puede ser Porque se tiene que hacer Pasar por un pobre Y se enamora de una pobre Ahora una persona rica La cual Tiene Yo que sé Este Un rancho Un rancho Mira te corrijo No es así Es una mujer pobre Que se queda con un tipo rico Siempre es así Más o menos Nunca va a ser Y luego va a ser una tipa rica Que quería con el rico Este Que obviamente estaba enamorada del rico Para ser más rica aún Que siempre le hace la vida imposible A la pobre Y ya cuando la pobre Este Espabila Y se hace rica Este Humilla Y le regresa todo lo que le hicieron Al principio de la novela Porque mira Es siempre Una pobre Con un rico O a lo mucho Una rica Con un rico O una pobre Con un pobre Pero nunca va a ser una rica Con un tipo pobre Y antes de que alguien diga Por eso yo veo los doramas Oh sí Cómo olvidar mi dorama favorito Que va de una rica Enamorando No de un De una pobre Enamorándose de un rico O ese otro En que una pobre Se enamora de un rico Y cómo olvidar De aquella vez De ese dorama Que iba de una pobre Que se enamoraba de dos ricos Ay has visto Muy pocos doramas La verdad es que a mí Si me gusta ver doramas Porque a veces Este me gusta dejarlos de fondo Como duran casi una hora Hora y media Cada capítulo Pues me hacen ruido Por buen rato ¿Sabes? Y pues Últimamente como que Si les empecé a agarrar el gusto De hecho ayer Que tocaron películas Ganó un dorama Que yo terminé de ver hace poco Que se llama Aterrizaje de emergencia En tu corazón Mira Tienes razón Tienes razón Tienes toda la razón En el hecho de que Ok Casi siempre hay un personaje rico O siempre por alguna razón Siempre hay escenario super cool Nunca hay necesidades de nada O sea que Siempre vas a ver escenarios bonitos ¿No? O sea realmente es así Pero Este No sé Hay algunos doramas Que si tienen como que Historias un poquito diferentes ¿No? Que no tienen mucho que ver Con el dinero O la clase así social Y eso Y creo que eso es lo que Los hace interesantes Vayan Ok Porque pues mira Que te digo Este El dorama este Que te estoy hablando Es básicamente de De cosas que pasan En las Coreas Así que Ahí vamos Ya para empezar Llevamos un poquito distinto ¿No? Ok Así que si Si buscas bien Salen doramas Interesantes a veces Como todos Todo medio tiene Todo medio tiene Su par de joyitas Ninguno es 100% basura Siempre va a haber algo Que va a sobresalir Menos el stream En eso Si es 100% basura Verdad Los perdedores Lambicones de la sociedad Son literalmente Mendigos del futuro Muy particular Imagina sentarte A jugar joyitos En tu computadora Mientras un montón De adolescentes Te donan dinero Porque ellos Tampoco tienen Nada casero Ahora imagínate Ser eso Totalmente ebrio Mientras que escuchas A una VTuber Ahora imagina Ser eso Mientras tienes Un vaso Con un otro amarillo Y te Es un vaso Marado Exacto Ando Eso O mientras O me decís Pemchoncho Soy Pemchoncho No quedé escuchado Eniquirte Invitarme No lo vuelvas a hacer Jamás Gracias Has escuchado mi voz Tiene pinta De que puedo hacer Otra voz Que no sea la mía No puedo hacer Ni mi propia voz Eso no es Pemchoncho De tu parte A ver A ver Di chintrolas Ahora Ay Chintrolas Eso es tan Por Dios Un 10 Chita Está bien Al menos Al menos No reseñamos anime Los queremos Chicos de Melcetín Son unos capos Saludos Saludos Todavía Ay Nos van a funar Yo les voy a delatar No como nosotros El culmen De la originalidad Aquí haciendo podcast Bueno Al menos Hay dos cosas Dos cosas Interesantes acá Uno Tenemos memes En directo Y dos Somos VTubers En Vierchat Lo más original Ser VTuber No es como la mierda Más normie Ahora mismo Todo el mundo VTuber Pero esto es Enviar chat Ok Ojo Es enviar chat Somos super originales Yes Ah Somos originales Les cuento una noticia Bien rara que vi Dime Leo se oye De hecho No se Yo siempre me embalo Eso no puede ser Un rito limpio Hasta Dalas Es VTuber Me acuerdo Sí Tú eres VTuber Tú también eres VTuber Hay alguien más Que sea VTuber Aquí Y Dalas Miau Me da cuenta Este vi Este que una muchacha Había puesto en adopción A uno A una mascota que tenía Nada más que esa mascota Era bastante particular Era un mini pig Mini pig No Qué bonito Quiero Ya saben Los cerditos chiquititos Esos que pues Puedes tener de mascota ¿No? Los cerdos eran Como perros Ajá Están bien bonitos Esos cerditos Ok Sí Sí los conozco Nada más que tengo entendido Que el cuidado Para uno de esos Este Esos Este Cervitos Es un poquito costoso Tengo entendido Ok Ok Y qué pasa Pues la muchacha Estuvo buscando Este En varios grupos Para ver si encontraba Una persona Que le pareciera Lo suficientemente Responsable Para encargarse De su mini pig Porque ella ya no podía Este Mantenerlo ¿No? O sea No sé si se iba a mudar O algo así ¿No? Pero pues ella ahí estaba ¿No? Ok Y llegó una persona Y le dice Ay mira Este me interesaría Bastante adoptar A tu cerdita Ah Mis dos hijas Este estarían Este extremadamente felices De estar con Con él Con esta cerdita Que sea su mascota Y pues mira Y pues mira Todo muy cool ¿No? Este confió bastante Y toda la onda Y qué pasa Pues La chica Este la dio en adopción Y después se enteró De que otra persona Que también vivía en adopción A ese güey Pero mira esos lagunos Otro cerdito anterior Lo estaba demandando Porque se la habían comido Y que también ya habían cocinado A la cerdita esta Que estarían No Y ya Y ya Este ahorita Tengo entendido De que el tipo Va a ir a prisión Que realmente se lo deseo Este que esté Hay mucho tiempo Porque pues oye No imagínate Que se coman A tu compita ¿No? Tu mascota Toda la vida Y que tú ahí confiaste Y todo el pedo Pues está Está cabrón ¿No? Este así que sí chicos Esa fue la noticia Que Compita Que me enteré hace poco Y ya Ahora me pregunto ¿Cómo se la van a entregar Si ella pide Que se la regrese? Tendrá que esperar Que vayan al baño Supongo ¿Te imaginas Que hacen eso? Si lo exigen No por eso ¿Te imaginas Que dicen Ya tienes que devolver Al cerdo ¿Y cómo lo hago? Y lo mandan al baño No manches Este le envían las obras ¿No? Toma un laxantra Así que pues Ahí estamos Tres kilos de asado Están súper pequeñitas Me lo imagino Como Yo también tengo esa duda Ahorita vi que Que el abuelo escribió ¿No? De que pues los minipix No existen Y eso Que simple y sencillamente Son cerditos Este Mascotas Realmente no sé Si exista Este Un cerdito Que sea pequeñito O sea que no crezca tanto Porque pues He visto que los minipix También crecen Bastante Ok Llegan a los 50 centímetros De altura Algunos Oh De largos Son minipix Más o menos Tanto Los minipix Son porciones Individuales Ha hecho en trobla Es como criar Tu propio almuerzo Casi Casi Ah no yo terminé todo a mí Listo Eso Eso lo hace más turbio ¿Eh? ¿Qué? Criar tu propio almuerzo En plan de La gente de rancho ¿Y eso qué tiene de raro? Ya Pero la gente de rancho Sabe a lo que va Me refiero a que una persona Random Compre un cerdo Lo críe Le ponga nombre Lo bañe Lo lleve al veterinario Y todo el resto Solo para que al final diga ¿Sabes qué? Hoy no quiero salir a comprar comida Así que Bueno ¿Qué te digo yo? Pobre de Marimar Y su macha Tenazas Sí Me estaba recordando Exactamente a eso Pobre tenazas Me ponieron a mi macha Macha Hombre Me gusta como le hace Referencia a los Simpsons Y también Referencia a no sé qué mierda Cállate ¿Cómo que no has visto La novela de Marimar Estúpida Como mil años De hace como mil años Es esa cosa No es como que estés muy joven Tú, ¿eh? Tú tampoco Yo peor No, pues sí Mira, yo no me quejo Pero pues tú tampoco Es como que estás muy joven No me acuerdo O sea, a ver Francamente ¿Hace cuántos años crees Que ha salido eso en la tele? O sea, en plan De que se ha emitido Por última vez Sí, pues cuánto Algunos de ustedes Conoce a Marimar O sea, sí Pero hace cuántos años Como para acordarme algo de eso Ese es el problema Mira, me encanta Como Jova Siempre dice que tengo 40 años ¿Quién es más? Sigue intentando, Jova Sigue intentando Yes Tiene 4.300 4.500 Dos años O sea, mi abuela Criaba a las gallinas Para hacer calitos de pollo Es que es un clásico Marimar es de los 90 Una cosa es criar animales Eso está bien Y otra cosa es Encariñarte con ellos Ponerles nombre Y todo el resto Hay una gran diferencia Pero nadie que se encariega Con el animal Lo quiere cocinar Exacto Ajá Yo opino que también, gordo De hecho, sí Yo opino que si Amar es un delito Soy culpable Señor, usted está aquí Por exhibicionismo en tanga En la calle Bueno, no tiene tanga ¿Y dónde más puedo hacer Exhibicionismo? En mi casa Allí no cuenta Exactamente Eso, Leo Defiéndete Díselo al juez Leo, te tengo Un negocio millonario Para ti ¿Qué? Atento Sacas una disco Una disco nudista Pero cada persona Tiene que ir vestida Con una taza Por lo tanto No sería nudista tal cual Por lo que no sería ilegal ¿El nudismo es ilegal en el Perú? O sea, me refiero En lugares privados Y todo el resto Sé que público lo es Pero si yo abría mañana Una discoteca nudista ¿Sería legal o ilegal? Si no te ven No pasa nada Supongo También Si comer es un delito Agreguenle más años A mi condena Ilegal no O sea, que nadie lo haya hecho No significa que no sea posible Simplemente a nadie Le ha dado ganas De hacer algo así Pero yo podría hacer eso En plan de En este lugar Solo se puede ingresar Mayores de edad Obviamente Desnudos Es complicado Tengo que entender Que es ilegal No, que es Es este ilegal Es el desmadre Yo pienso Pero es que imagínate ¿Qué tal que si vas A un evento privado Y tú quieres Hacer una fiesta nudista O sea, si tú Este, ya pagaste Imagínate que tú Ya pagaste un salón de fiestas ¿No? Ya Este, ya lo rentaste Y todo Ya pagaste Incluso por adelantado Y todo ese pedo Y pues no le dices A los dueños Que Que tu fiesta Iba a ser nudista Se están portando bien No pasa nada Solamente todos Están desnudos Y todo Y ahí está Simple y sencillamente Es más Hasta dejas limpio Todo el El local Y toda la onda ¿Qué? ¿Es ilegal? ¿O cómo funciona? No, ya lo he avisado Es ilegal O sea, no es ni ilegal Ni ilegal Ok O sea, que simple y llanamente Estoy siendo grosero Básicamente Me está diciendo Dónde es la fiesta O sea, no te pueden meter preso Ni meter una multa Pero tampoco hay nada Que te respalde O sea, no puedes poner un negocio Porque no hay ley que la ampare Técnicamente me está diciendo Que es un movimiento De pendejos En plan de No hagas eso, viejo No te va a pasar nada Pero no lo hagas Ya ya me preguntan Güey, es un pinche ejemplo Por Dios Me da risa Cómo se toman todos los literarios Sí, güey O sea Digo, un ejemplo Esto, esto, lo otro ¿Tami? No mames Es que, ¿Tami? No sé A mí me gusta andar desnuda Pero ¿Leo? Esto es cierto Leo está desnudo justo ahorita Nosotros estamos vestidos ¿Tami tiene changla? Es porque ustedes Son esclavos de la ropa Yo me liberé ese tiempo Pico Típico fan Si tuviera una piscina Lo haría legal No se puede tampoco No, no se puede Te imaginas Que tus vecinos Ahí te vean Ahí todo encueradillo Así es en tu casa Si puedes Si es en tu casa Sí Está de nuevo en tu casa Es completamente legal O sea Si puedes tener Tu piscina nudista En tu casa Ah, ok Aunque te vean Todos los vecinos Eso se ve bien caro Exacto En plan agarras E invitas a tus amigos Más gordos Que tengas Los dejas ver Ok, Neko ¿Cuándo tienes tiempo? No Dije más gordos No, o sea Ya sé que yo Cuanto como tres No, no te conocen Pero Ok Eso sí te la volaste Soy telible No encuentro memes Para poner en pantalla Disculpe todo, Tami Siempre Tami ¿Qué pasó? Buscando memes Y no encuentro Con a Tami Volta en pantalla Están diciendo Chocolatada nudista El boom final, Leo Ah, cierto Leo tiene que organizar Su chocolatada navideña En su casa Este El 2 de diciembre Es el meta final ¿Qué dijiste? ¿Chocolatada clasista? ¿Ustedes qué hacen Si les pasa eso De la chocolatada? Pues la verdad Me gustaría organizar Algo el próximo año ¿Sabes? Creo que ya No, o sea Me refiero ¿Qué tal si te lo hacen Así de la chocolatada Pero estilo troll? No organizado por ti Ah, que alguien Organice eso En mi nombre Claro O sea, como lo decía El tal cual Yo hago una carita De chocolate Compro pancito Y hasta aquí se acabe Y ya está Al final cumpliste Pues yo Mira, si hay 80 mil personas Allá afuera Pues mira A ver si ellos Alcanzan Un vasito De mis 2 litritos De chocolatito Que yo hice En el No hace tanto También se toma la mitad Ah, sí, también Este, exacto También se toma la mitad De tiro 30 para ellos Si, si 4 litros De chocolatita Pues ni modo Son nomás 2 Y ya Chintrolas Perdóname Y no se toma la mitad Porque está gordo Yo No estoy gordo Estoy pencholito Un champurrado Uy, que rico Me invitan a champar Pero eso Me gustaría poder hacer Una Un directo Caritativo El próximo año Creo que ya somos Lo suficientemente grande ¿Sabes? Ok, este ¿Qué tienes planeado? Invitar a varias Personas Hacer un directo De 24 horas Y que todo lo que se done Y se genere ese día Vaya directamente Para una Este Para ayudar a gatitos O huérfanos O gatitos huérfanos ¡Gatitos! Por animalitos Sí, güey ¿Qué? 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 Leo, ya rindas Y acepta Que estás gordo Yo ¿Se imaginan Que vaya peta A Dross Para que busque Otros videos A ver en otro lugar Que no sea TikTok? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Va Dross Y la chocolatada Más perturbadora De la Deep Web Organizada Por un Júlio Es un Perrito De apariencia Adorable Pero guarda Muchos lo considerarían Normal Pero Escucha lo siguiente Esto Utilizaba una taza Como ropa ¡Pling! Si yo sería Dross Andaría con una campanita Y cada vez que hablo Con Gali Y en plan Cuenta una cosa Estúpida Sí, yo también lo haría Vean Por eso no nos habla Yo lo hago con gracia Ustedes son bullies También es bully Por naturaleza Sí, también es bully Por naturaleza ¿Alguien lo explica Por qué hay una cuenta De Twitter Que pone la imagen De Bart Por Lisa De los Simpsons Modo Tercer mundista Tú lo asustas Leo Se supone que su trabajo Es asustarme a mí Tampoco es difícil Asustar a Leo Es lo peor Sí, soy un cobarde Lo admito Mejor no Sería usado A futuro Como una forma De señalar De manera Acusatoria En plan No se puede dar Por sentado Que este dinero Fue usado Con dichos finales Ah, no Yo directamente Juntaría el dinero Y compraría cosas No les daría el dinero ¿Sabes? De hecho es lo que Pues yo hago Yo hago Ya sabes Este Como te conté Hace ya varios años ¿No? Que cada vez que se vienen Fechas navideñas Y esas cosas Pues lo que hago Yo con mi Condutores Y así Pues es Crear una montaña De tamal Llevarlo con personas Ajá O sea Llevamos comida Ya sea a hospitales Este O la llevamos acá A algún lugar En el que pues Haya gente pues Que necesite Vaya Bueno Junta ropa Y todo Y así Porque pues Creo que prefiero Hacerlo yo A mi propia cuenta Güey Que Que estar ahí Nada más Dándole dinero A un tercero Porque pues Está cabrón Bueno pues Ese era mi plan ¿Sabes? Tomar el dinero Que la gente Vaya a donar Comprar cosas con él Y regalarlo ¿Sabes? Juguetes Ropa Si se necesita Reparar algo Podría ser el dinero Para la reparación Ese tipo de cosas No simplemente Entregarlo Y esperar que Hagan con él Algo Y hay que tener Mucho cuidado También con las donaciones Porque hace tiempo Este Hace un tiempo Vi una noticia De que donaron Un montón De comida Para perritos Croquetitas Y estaban envenenadas Y mataron A casi todo El refugio De animales Ajá Así que hay que tener Mucho cuidado Chicos Porque pues No todas las personas Buenas Joder Que horrible Si lo sé Lo sé No quiero No quieres ni imaginarte Cómo estaban llorando Las personas Que tenían su refugio En serio Hacer algo igual Pero todo es que donaron Un montón O sea Donaron bultos De comida Para perros De esos grandes Este Donaron varios Porque era un refugio Donde había muchísimos Perritos ¿Vale? Y notaron como a 20 Vaya pedazos de basura Sí Vaya pedazos de basura Imagínate tú Que lo aceptas De buena fe Y con lo que te salen Sí Uno ya no puede confiar En nadie Todos son basura Para cambiar de tema Para cambiar de tema Rápido Encontrarlo Bastante curioso No, no, no Otra noticia No digas que algo De Ocayo Mira Es una idea Que te convierte En los personajes En personajes Cartoon Ay, Chintrola Se ve como Este Monster House Ajá Está bueno Cada vez están apareciendo Más y más Y es así Me encanta Ajá Chicos Yo traigo varias noticias Este Sí, cierto Este Era justo lo que iba a decir August Que nos hicieron películas De Chen Somal Y aparte Algo que vi en la mañana ¿Ok? Porque pues no estuve Mucho Este En internet El día de hoy Porque estoy haciendo jardinería Pero Vi que van a hacer Un remake De One Piece Yep Sí 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 ¿Qué pasó? Es siempre Ah, cierto Ya salió Poyotos en Fuga 2 También No lo he visto Quiero verla Poyotos en Fuga 2 Yo también Me encanta ¿El origen de los Nuggets? Ajá Ajá Es el nombre Ya les explico Lo del Lo del One Piece En principio El remake Es un proyecto Paralelo a la serie O sea Van a ir sacando Los capítulos del remake Mientras se sigue emitiendo La serie original de One Piece ¿Por qué? Porque la animación original Está demasiado vieja Y se ve horrible Y ya Nada más O sea Van a sacar para Mejorar los capítulos Más viejos que hay Sí Estaba pensando en eso Pero para cuando One Piece terminen Y ellos más o menos Estén alcanzándolo Esa animación también Va a quedar muy vieja Ya Pero menos vieja Que la actual Sí Es lo único que quieren Básicamente Tener algo más fresco Nada más Y Ayudarles a Poder ater a la gente Que todavía no ha visto One Piece Para verle en En este caso En emisión Ya no le sirvió Al menos Y quitarle la censura ¿Tenía censura El original? La versión 4Kids Acuérdate a Sanji Con una paleta En lugar de un cigarrito Ah Sí Sí La versión 4Kids Yo lo recuerdo Es uno de los gringos Dios Qué horrible Pobre ser un fanático De One Piece En Estados Unidos Ay wey Pero es que son Un chingo de capítulos La verdad Estaría bien raro Te One Piece Haban todo Eso Las armas de juguete Sí Sí es cierto Las armas de juguete Ah Es como era gracioso Que les mencionaban La sonrisa A Luffy Eso era raro Qué graciosísimo Porque Luffy tiene una sonrisa Bastante grande Ponte el En ancho El 70% Del ancho de la cara Y lo pasaban Al 30% Porque era demasiado grande Motivo de la censura Ni pute XD 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 Definitivamente Y es que Joder Suenas mucho Sí Wow Una pale Me dio paja El nick Me quiere por X50 Arroba Tuna Yo en bajo mayo 2023 Deja de darle Desarrollo de personaje A causita de Jalo Tener una navidad Vamos a prohibir las armas En las caricaturas Pero no en la vida real Los niños no pueden ver eso Ahora si me disculpo Voy a comprarle un tanque A mi niño de 3 años Funcional Primer rifle Mi alegría Ay abuelo ¿Por qué hizo eso? Como que en 3 ocasiones Distintas One Piece Que onda Puedes ver tanques Puedes comprar tanques Déjalo busco Armas de fuego Estoy seguro No Puedes comprar tanques De verdad O sea No es chiste No, no Este no es O sea De que se puede comprar Un tanque Puedes comprarlo Pero el detalle Es que te lo vienes Sin armas Ajá Es en serio No te lo digo de broma O sea Si he visto Que se podían comprar tanques O sea Sé que es verdad Pero Ahí lo tienes Ciertamente Wow Qué gracioso Desen es Imagínate Comprar con tanque ¿Como padre de familia? Es que Ay por Dios No, o sea Yo sí compraría uno Pero le adaptaría Estir a Warhammer Con el tanque De las sororitas Y andaría con esa mierda ¿Caemos en pico picados? Claro Cobras unos cuantos soles Por dar un paseo A los niños Me de ahí Sacas dinero Vamos chicos A pico picados Deberíamos jugar Fortnite O Lego Fortnite Al menos ¿Ya lo probaste? Todavía no Es que estoy muy obsesionado Con el World of Warcraft Que Neko dijo Voy a jugar Estaba trabajando La puta madre Si has visto Que estaba terminando El modelo de Tami Justo ahorita Porque no tenía tiempo De terminarlo antes Pensé que eras Trabajo De trabajo Trabajo De tu trabajo Es trabajo Es trabajo Y realmente es trabajo Y Tami crece Técnicamente Nosotros también crecemos Así que es más fácil Ayer lo papearon ¿Qué no papearon? Ayer hicimos Black Dips Los tres primeros bosses ¿Entendí? ¿Black qué? De World of Warcraft Es una raid Ustedes no entenderían No son cool Ah ok Entonces a ti ¿Qué te pareció Lego Fortnite? Está gracioso El problema El problema de Lego Fortnite Es que Si sabes Farmer rápido Y sabes Calcular los recursos Que necesitas Para crecer rápido Y Tienes buena gestión De recursos Te dura muy poco El juego En plan unas 20 horas ¿Te vas con Cal? ¿Miren? ¿Normal? ¿Un poco más? La verdad es que si Estuve Cuando lo probé Por primera vez Estuve como dos horas Batallando Porque no sabía Ni qué pingas hacer Y ahora ya En la segunda vuelta Este Si siento que Es más rápido Todo lo que está avanzando Y si Creo que si Peca en eso El juego Pero está bastante Entretenido Si tienes buena compañía Creo que está muy bueno El juego Solo Oh Dijeron que iban a agregar Un montón de cosas Estuve batallando Por no saber Como talar un árbol No baby Sabes con lo que Estaba batallando No sabía Que tenía que hacer Una aldea Así que yo me fui A lo Minecraft Este Haciendo Pues Puro pinche talar Y recolectar piedras Minecraft Y Yo no sabía Que tenía que Hacer una aldea Para subir de nivel Y poder desbloquear Objetos Que decía Y donde carajos Hago un Un cofre O que pedo Y eso fue pues Lo que me hizo Batallar un rato Ay estúpida Dame el cofre Ay babosa burra Me asustan Ah Vieron que Nega Se está volviendo A subir videos Como antes ¿Qué? Nega Volvió a subir videos Como antes Me refiero al antiguo estilo ¿En serio? Yes Ay que chido Justo cuando Dijiste Negas Se te cortó El audio Y sonó que Dijiste otra cosa Pues dije Negas Por eso te dije Yo nada más Este te entendí Negas Antes A mi se me bloqueó En el Negas Pues eso Negas ha vuelto A hacer videos Como antes Está volviendo A hacer animaciones De Este pues Con personajes clásicos Y no parece Que sean refritos Pichimono Negas Y haciendo parodias De De Este Las películas Y todo lo demás Me encanta Me encanta Ha vuelto Ha vuelto Funado Cierra la puerta Porque se mete El chifilón Es que hay Babosa Me asustas Ya dejó morir Al niño rata Una pena Tenía su encanto Ese güey Me encantaba El niño rata Que Pro Lástima que Chocho Calderón Lo mató Diciendo No es arte ¿Qué? Esto no es Cinema Y el Negas Se puso Un poquito Serio Y ahí va Ay por dios ¿Es en serio? Así lo recuerdo Yo Está poco Coral Pues que triste O sea No creo que Que alguien Este Le haya preguntado Si Estaba bien o mal Pero bueno Bueno También Negas Se ve un poquito De capa caída ¿Sabes? Sí Supongo que El autor Le creyó No No solo eso El mismo decía Que no le gustaba Hacer ese tipo De animaciones Una lástima Negas Hacer ese tipo De personas Que cada idea Que cada idea Que tenía Se convertía en oro Hizo popa Éxito Absoluto Internet Hizo niño Rata Éxito Absoluto Internet Hizo 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 Éxito Éxito Absoluto Internet Eso está bien Genial Tengo entendido Que Que se grababa Mientras iba En su auto Algo así Sí Los de Trek salieron Así Creo Son una joya Soy popa La cerda Mofaca De ahí salió Lo de Stellar Train No 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 ¿Quién puede explicar De dónde salía Esa cosa Necesitaba Un hombre fuerte Popa Stellar Train Stellar Train Suena Muy Muy meloso Muy Muy bonito O sea Realmente necesitaba Que tuviera Como que un boom O sea Stellar Train Chuchu Mofaca Sí Honestamente Me da todo el carácter Sí Tienes razón Stellar Train Es muy de gacha Básico Por eso Es la gracia Tienen que Todos los gaches Tienen que tener Nombres de gacha Básicos Mira Cuando se lo vendía Nequita Le dije Nada Se llama Stellar Trail Y hacía Así con voz Bajita De ese Chuchu Mofaca Yo le creí Así que Pues Sí Mira ¿Por qué Hicieron Una Pesomán Jujutsu Kaisen Oye Que cool A ver Yo no lo he visto Está en el Twitter Yo tampoco Dejase Lo he visto ahorita Jujutsu Kaisen Es Gold Es Pink Blue Jujutsu Kaisen Una de esas pocas series En las cuales vale la pena Más ver el anime Que el manga Yo opino que también No se baño Igual Si me baño No hay pruebas Sin pruebas No te creo Chingo ¿Qué pruebas quieres Babosa? Oye Yo no veo la imagen Wey Ah Mírala en el directo Por cierto No es Stellar Es que no alcanzo Wey Soy ciega No es Stellar Train Es Stellar Rail Yo me había estado Confundido Es Trail 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 Pues venga Yo pensé que era Tren estelar Tren estelar Mira Tami Mira el link Que mandé del video Ninja El que está en el Discord Ahí para que vean los memes En el momento Allá vas Quieren agua de tina De Tami Ay Dios mío Pues le salió mal Porque ni tengo tina No le salió mal Porque no tiene agua Ay Jenny Que estuviera en Monterrey La gente de Monterrey Oye Ese es insultante Para mí Esa era la idea Wey Está penchum No tiene ni luz Ni agua ¿Contra quién estoy peleando? O que diga ¿Contra quién está peleando Peso mal? Sospechoso Tami Sospechoso No sé de qué hablas Este ¿Contra quién está peleando Peso mal? Es Carlos Trejo O algo así Es Carlos Trejo Ok Excelente Algo así Dijeron Un chato Oye Está bonito Está súper Sí Pensé que era Tren Estelar Tren De Tren Yo también Estelar No es que sonaría Bastante básico O sea si va de tren Estelar Tren No ya ya O sea Tren Está bien Algo me dice Que todo el mundo Debe decir Tren Sí Sí Sé que todo el mundo Debe decir Tren Estelar Tren Camino Estelar Suena muy Azul Lane Sí Ay ¿Por qué será? ¿Por qué? Línea Azur El impacto Es camino Camino Azur Se llama Camino Estelar Sí exacto O sea es Estelar Trail Mira El Azur Lane Es Camino Azul También Camino Azul Y el otro Es Camino Estelar O sea puta A menos de Camino Lane Por el Por el Trail Y Es que mira Estelar Trail Salió literalmente De verdad Literalmente De Hacerle burla A Azur Lane Por cierto ¿Quieren que le mostremos Los pocos avances Que tenemos O lo guardamos? Como quieras Leo Sí A ver A mí se me gustó Bastante el diseño De uno de los trenes Miren El proyecto Lo estamos haciendo Pero Tami Es la cabeza Yo simplemente Soy el del dinero Y Neko Es nuestro sujeto De prueba Así que Si Tami Dice que podemos Mostrar Lo mostramos Adelante Sin ningún problema Es uno de los Es uno de los trenes Están haciendo Tres trenes Chicos Yes A ver A ver A ver A ver Ahí va Todavía Está en modelo Básico Todavía no sé Si es la ropa Ni nada No Esa no es su ropa De este final Ni nada parecido Pero me enseñaron Ese diseño Para ver el cuerpo Es la Loli Por cierto Es la Loli Es la Es la tren Bala Chicos Dice Joder No le cambien De ropa Si quieren Esta ropa Tienen que Pagarla Se joden Si Ya Si 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 Va a tener Más ropa Chicos Lo siento Tiene que pagar En ese taco De ojo Por cierto Tanmi ¿Tienes alguna idea De cómo se van a llamar O se van a llamar Con los trenes Ah Voy a buscar Este Los modelos De los trenes Porque no me sé Sus nombres Ah Tengo ahí Los modelos Guardados Pero Todavía no he pensado Que sería raro Que tenga nombre de chica Sería raro Que se llame Bullet Ay Me encanta Bullet De hecho si Ahora que lo pienso En voz alta Suena cool Bullet Suena muy cool Ya la Ya la Ya la bautizaste Bullet 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 Tami Todo tiene sentido Si me encanta Creo que si Bullet Le queda perfecto Ya estamos Es increíble El juego Ni siquiera Es un juego Y ya tenemos Oferta de colaboración Con Evangelion Esos tipos Le van a todo Si Ya Sácalos de tu casa Leo Están rogando Por un tren De rey Listo Diría Atropellio Que le pongo Un traje De la tipo Esta De De esa cosa Quiero ver Su Sería exactamente Igual como Lo escribió Rake Mira Bullet Bullet ¿Así? Si Bullet Chan Ajá Bullet Chan Que Suena cool Tantami Bureto Bureto Es Bureto ¿Y cómo sería la otra? No lo sé No he pensado en sus nombres No los he pensado De verdad ¿Qué tipo de tres son? Este Mira Este es el tren bala Japonés Clásico La otra Este es un Bueno de hecho Hay un poquillo trampita Ahí Ahorita les explico ¿Vale? El segundo tren Es un tren De los clásicos De carbón De la época De los vaqueros Así que va a ser Una chica Vaquera Charcoal Char Ajá Si va a ser Una chica vaquera Ok Y está La La prota Pero es que Esta Acaba de nacer Porque te acuerdas Que me pediste Que hiciéramos A una protagonista Así que pues No he pensado Que clase de tren Va a ser Ah yo pensaba Que Buller Era la protagonista Yo pensaba Que la Loli Era la protagonista No No existe Cosa de prota En los gachas Técnicamente Porque el jugador Era ese protagonista Pero esperen O sea quiero Que entiendan Ok Este Esa Esa chica Va a representar Un tren Al estilo De los de Harry Potter De esos europeos Ok Y pues si Esta Esta wey Va a ser La que viaja En el tiempo Y ese desmadre Te acuerdas Que habíamos dicho Que iba a ser Un viaje En el tiempo Este Para poder Debrotar A los A los Descarrilados Yo pensé Que la historia Era Que empezaban A invadir la tierra Y un montón De cosplayers Salían de la convención Para ir a atacarlos No esa era la historia Con la que quedamos No lo sé A mí me gustaba La de Tammy Ok No no Yo no estoy diciendo Que no Ya sé Como tú quieras No 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 Mira yo la verdad Yo solo digo Que así lo recordaba Ah si Habíamos dicho eso Pero pues bueno Tuve que darle Este más trasfondo Porque Si o sea Yo iba a dejar Que la chica Lo que es Bullet Y la chica Esta tejana Pues si fueran Cosplayers Pero pues este La protagonista Tuviera que ir por ellas A ver Alguien hace El tiempo y todo Las convierte en eso Alguien hace una pregunta Importante que tiene que ser Respondida ahora ¿Habrá trenes trapitos? Si No Como productor Digo que sí Yo digo que sí Yo digo que sí Y lo voy a tener Tiene que toque ¿Qué? Tú vas a hacer el trapo ¿Por qué güey? No quiero hacer el trapo Yo no quiero jugar Pues siempre eres el trapo güey Que no eras tú Ya no quiero nada Me salgo por esto Adiós No puedo sentar puta madre Entonces aquí aplica La de Si tiene pito Si tiene pito Listo Arjo Ah chale Todos son críticos Coño ¿Cómo me sienten en el aire? ¿Cómo me sienten en el aire? ¿De verdad se murió? Uh-huh Yo estoy aquí Lo estoy escuchando Ah Ni siquiera se burló Güey Chale No Porque ya estoy contento Con saber que A ver un tren trapito Bájala Ok Nequito homófago Pues bueno Al principio van a ser Esos tres Este Elegimos al tren bala Este Elegimos al tren De carbón Y al tren este europeo ¿No? Si Así que van a ser Los que van a estar ahí ¿No? Si había pensado Y había maniobrado La idea De que fueran cosplayers Y eso Ah Pero pues la voy a manejar Este Voy a ver como la La añado ¿No? Esto de la viajera en el tiempo Ya más o menos había pensado Pero pues también no No creen que va a tener Una historia tan complicada Es un juego de gacha Si al final A nadie le importa la historia Si exactamente Por eso casi no Ni siquiera la pensé tanto La verdad Ahí va La historia es Pero como dijo Neko Es solo Es solo un montón de excusas Para poder agregar Este Más Barcos O chicas del Genshi O algo así Y si baby Si básicamente La protagonista Está haciendo alusión Al tren que utilizan En volver al futuro Chingón Ahora 100% Acá Este Enrique ¿Ustedes saben? Pues parece que ya se terminó De firmar Todo lo necesario Para hacerlo De la serie de Warhammer 40.000 O sea De que va a salir Va a salir Ya está todo hecho En papel Hace como 6 meses Salió eso De que Vamos a salir De la serie de Warhammer Ahora simplemente Se confirmó Nada más Ya estaba confirmado Pero ahora se confirmó Más confirmadamente No O sea Lo que pasa es que antes Ya sabíamos que se iba a hacer Pero todavía no tenían equipo No tenían un guión Nada Ahora sabemos que ya está Ya está completo Todo lo necesario Para comenzar con la serie Dijeron que la primera Debería estar saliendo En unos 2 años Más o menos A la madre Que pues 2.24 2.26 Ya tienen al equipo Ya tienen a los actores Ya tienen al director Ya tienen el guión Que esté preparado Todo eso Y Amazon ya firmó Todo lo necesario Para asegurarle Que este va a ser Su proyecto 100% Y también tengo entendido Que hay cláusulas Que les impide cambiar Ciertas cosas ¿Sabes? Para evitar Problemas Con el Canon No he terminado De leer Lo que ha salido Pero más o menos Por allí creo que va la cosa 2025 2026 Si Para 2025 2026 Vamos a estar viendo La primera de las series Y ¿Sabes más o menos De qué va a ser? O sea No se tiene acá Como que No sé Un sneak peek De qué va a tratar Bueno Ahora que ya está Todo puesto Estoy seguro Que el próximo año Tendremos un adelanto ¿Sabes? Ya un título O una O una Este O incluso un trailer Con un poco de suerte Mira Hay tres corrientes De cómo va a ir El tema de Warhammer Uno Es que va a ir De forma cronológica Que es improbable Otro Lo que dice Leo Que van a ir Por los inquisidores Que también es complicado Por temas de líneas cronológicas Y el tercero Es que va a iniciar Por ultramarines Motivo Los ultramarines Son los que más venden Es el que tiene sentido No lo sé Bob Yo siento que van a ir Con lo de siempre Con lo clásico Con Jason Lo clásico Es no los ultramarines ¿Te das cuenta? Lo clásico Lo representativo Como que son la imagen Son la imagen de Warhammer Si lo entiendo Si dices por lo clásico O lo por icónico Es ultramarines Me refiero a que Es si Solo icónico Solo clásico Pero Es que es para la gente Que ya más o menos Conoce ¿Sabes? Son los poster boys No, no, no Todos los que entran A Warhammer Empiezan conociendo A los ultramarines O a los astardos En general Los inquisidores Y demás cosas Que tú dices Ya es Gente que más o menos Conoce Un poco de Warhammer Por ejemplo Tami Tú que has entrado Relativamente reciente ¿Qué es lo primero Que has conocido? ¿Los astartes? ¿O cualquier otra rama De cualquier otra cosa? Lo digo más que nada Porque lo más seguro Es que vayan a comenzar Adaptando las novelas ¿Sabes? Carajo Cronológicamente Es complejo Complejo Tienen un chingo De novelas ¿Te imaginas Cómo van a empezar? Sí, o sea Lo que le hago Es Las novelas Más Más recomendadas Por los lore masters Y por la gente Que está Adentrada en el lore El detalle Con esto Es justamente Que se retrocede En las líneas cronológicas Bastantes veces No van a estar hablando De la actualidad De Warhammer No, no Que empiecen con la pinche Herejía de Horus Y luego ya después Se vayan así Metiendo cosas Acá del pasado Y ese pedo Ay, qué bonito No, no, para nada No te digo que se Vayan a la actualidad De ahorita Yo te digo que se van a ir Algo más Recientes Recientes Puentes Milenio 35 35-40 De ahí Si es que en algún momento Quieren hacer la herejía de Horus Como la línea La línea cronológica Va a ser muy complicada De explicar Porque Te lo miras en orden cronológico Orden de salida O cómo te lo ves Tantas cosas En el hipotético caso ¿Sabes a mí lo que me llamó La atención de Warhammer Ahora que me pongo a pensarlo Fueron los Necrones, güey Ya, pero O sea, que es lo primero Que conociste, ¿no? Que te llamó la atención Después de que Alguien que sabía Te explicó De hecho, sí Este, fueron los Necrones, güey En efecto Fueron los fucking Necrones Porque Este, Leo Me estuvo enseñando imágenes De De varios Este De varios de Warhammer Y ese pedo Yo lo primerito que vi Fue Fue los Necrones Y dije, güey Estos están bien chingones Pero Leo Te mostró Necrones Porque sabe que te gusta a ti Ajá Sí, sí, sí O sea, que me los supo vender Claro, eso es distinto Eso Ya, pero de nuevo Este La razón por la que es mejor Iniciar con Heisenhorn Es porque él te muestra Las bases del Imperio Y no puedes O sea, por mucho que te atreguen Los ultramarines No puedes comenzar contando Una historia de estos Porque no vas a entender Ni siquiera quiénes son Por qué actúan Como actúan Y demás Porque primero tienen que explicarte Las bases de qué es el Imperio Y qué ejecuta el Emperador Etcétera, etcétera, etcétera A mí me gustaría que pasaran Con la acción De que fuera algo ya Este post-herejía O de plano la herejía Para que después poco a poco Te vayan contando el pasado Para saber qué pasó O qué fue lo que detonó en eso La herejía de Horus No funciona Si no conoces primero Warhammer 40.000 Ah, yo digo que sí Sí O sea, lo que te dice es cierto Porque Es que tú A ti te presentamos La herejía de Horus Y todo el tema Ese tema de los primarcas Teniendo contexto De que en algún momento Iba a pasar la herejía O sea, de que en algún momento Se iba a hablar de herejía De que en algún momento Estos personajes tan importantes Porque ya se presentan A los primarcas Que son el punto Los ejes centrales De la trama de la herejía O las razas y demás Y tú ya tienes El conocimiento base De que estos van a tener Un rol muy, muy importante Yo agarro y te presento De frente ya Este sanguíneo Sanguíneo se está acá Peleando con estos tipos De acá Este es tal Y está peleando Con estos otros tipos De acá Se enfrentan Se matan No hay tanto impacto Yo no conoce a casi nadie Pues mira Yo la verdad pienso Que sí estaría chido Que empezaran con algo Bien denso Para poder tener Un montón de acción Para que te llame La suficiente atención Para cuando empiece El pinche momento Lore que va a ser Puro bla 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 O pueden mostrártelo Viajando por el universo Mostrándote cómo funciona El imperio y demás Pues sí Pero tú sabes perfectamente Que va a haber mucho Este momento Lore Va a haber mucho Momento Esta explicación Este que se van a tener Que detener A explicarte Qué fue lo que sucedió Y sí Pienso que estaría bien Llamar la atención De las personas nuevas Con acción Ok Te muestran la acción De lo que pasó La herejía de Horus Y tú imagínate Te ves y dices Ah güey ¿Quién es este señor Que trae la armadura dorada? Está peleando con alguien Que supuestamente son sus hijos Y porque hay algunos Que están de su lado Y algunos que no ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué pasa? Ya termina la herejía de Horus Y todo Lo ponemos ya en un tema Cuando ya termina La batalla Pide entre el emperador Y este Horus Y toda la onda Y te quedas así como Con cara de Ok Yo no necesito dormir Necesito respuestas Vamos a ver Quién rayos es el emperador Vamos a ver Quién rayos Es Horus Y esas cosas Para que te vayan contando La historia poco a poco ¿Te refieres a ponerlo Como en un flashback O algo así? Ah que poco a poco O sea Ay no hemos visto Un montón de series Ya que existen Yo te explico Por qué lo que Leo dice No es válido El problema es Que tú quieres Que la gente Empiece de frente De a estos De entender muchas cosas Y es muy complicado Explicarle A la gente Tú ya has visto Que es complicado Explicarles todo el tema Del lore de golpe Y mostrarlo visualmente Es aún más complicado Que estar explicando ¿Por qué? Porque no puedes poner Al tipo hablando Con otro tipo Y decirle Sí que Estos son los necrodones Y no sé qué Y no sé cuánto Y no mostrarles nada En pantalla Pero yo nunca dije Que hicieran eso Han leído Bueno No creo que hayan leído Las novelas de Eisenhorn No creo O sea La razón por la que la gente Siempre suele decir Que son las mejores Es porque Eisenhorn No te tienta Y te dice Ok señores Vamos a hablar Sobre cómo llegamos A donde estamos Ahora mismo Sino que va de pleta En planeta Se encuentra Con gobernadores planetarios Se encuentra Con este asesino Se encuentra Con cultistas del caos Y después En el siguiente libro Va con Sinos Y el siguiente libro Habla más de demonios Y así Como que cada libro Te presenta un concepto Distinto básico De lore de Warhammer 40.000 ¿Y esto cómo lo plasmas Todo eso de golpe En una sola película? No puedes Porque no va a ser una película Va a ser una serie Entonces lo que hace Una serie estilo esta De los Guardianes del tiempo No sé qué mierda Que salía de De DC Comics En la que viajan Por el tiempo Arreglando problemas espaciales ¿Algo así? Algo así Lo más seguro Es que la primera temporada De las Lo que yo haría Por lo menos Es comenzar Una primera temporada De unos ocho capítulos Explicando las bases Del imperio Y que el enemigo No sean Sinos Sino que sean herejes Para dejar muy en claro La importancia Del culto imperial Es lo que yo haría Por lo menos Y si hay una segunda temporada Que lo va a ver Porque Amazon ya ha firmado El contrato Allí recién presentaría Los Sinos Ahí está Esta serie Y si hay una tercera temporada Capítulo Te imagino Pondría en plan de Ok Estos son los demonios Pero la primera temporada Si o si Tiene que definir las bases O por lo menos Resumir las bases Del imperio de la humanidad El culto al emperador Etcétera Etcétera Y en cuanto A A por qué no pueden ser Ultramarines Es que Warhammer Ya tiene experiencia Tratando como presentarte La herejía de Horus Los libros vinieron Mucho tiempo después De que el concepto Este Los libros de la herejía Vinieron mucho tiempo Después de que Warhammer Fuera lanzado Como unos 15 años después Casi 20 años después Y lo que hicieron Hasta ese momento Fue utilizar la herejía de Horus Como cuentos míticos En plan de De repente Un ultramarine Se sentaba Y empezaba a rezarle A Robute Gilliman De repente Aparecía un personaje Que decía Durante la era De la herejía de Horus Cuando el architraidor Caminaba en terra Y así Despertaba poco a poco El interés de la gente Y estoy seguro Que aquí pueden hacer Lo mismo Pueden en cada episodio Hacer como Guiños a la herejía de Horus En plan de Todo esto Se fue al carajo Desde que Horus Este Cuando Horus Hidió al emperador O el maldito Architraidor Y así Para que lentamente Vaya construyendo El hype Porque la herejía de Horus Es tan grande Que fácilmente Puede ser una franquicia Y no Es una franquicia aparte Pues ese es el problema Exactamente que tienen que ver Porque no No hay forma De presentar el lore De Warhammer 40.000 Que no sea Este Teniendo el problema De que hay mucho lore También Así es baby El giro dramático Del traidor Se perdería Pero es que El punto de Horus Nunca fue No saber Quien era el El punto de Horus Era Este Sabemos que es El traidor Pero nunca lo conocimos Como era el De donde vino Como era su relación Con sus hermanos Eso es lo que hizo Que el herejía de Horus Fuera tan mágica Dio un giro de tuercas A la imagen Del architraidor Eso Eso de que se va a romper Quien era el traidor O el architraidor Al final Es un concepto Que ya no sirve Porque ahora Cualquier youtuber Te va a explicar Todo en dos minutos Y listo Ya vas a ver Que el traidor Va a ser Horus Además se llama La herejía de Horus Por eso digo Que a mí Se me haría cool Que se empezara De esa forma O sea Yo te estoy hablando Yo como A ver cualquier serie No No hablo de algo así Con particularidad O sea Directamente A Warhammer Como tal Sino que pues digo Si me gustaría ver Pues acción Al menos que nos den Una probadita De lo que fue La herejía de Horus Para ya después Ir explicando ciertas cosas Hasta finalizar ahora Así con la herejía de Horus No Si tú Sería demasiado Yo preferiría Que te metan El tema este De De cómo se Han salido La reunificación De Terra Pero que el emperador Sante salga Al final Que te den O sea Que se Te reunifican Terra En solo una película Termina la película Y te dan a entender Que el emperador Va a ir al espacio O sea Que va a ir al espacio A hacer cosas Y que en ese momento Recién se empezó En explorar más cosas El tema de los astardes Y demás Y que la primera película Simplemente sea Cómo se reunificó Terra Y por qué se creó El pedazo imperial Y el El imperio tal cual Es algo que no se ha explorado mucho Es algo bastante simple Entre comillas Y Levanta bastante el hype De distintos temas Y ahí en algún momento Te pueden meter Alguna Alguna referencia Por ahí no sé El Un pedazo Del dragón Del vacío En el pedazo Del emperador Alguna mierda Por el estilo O sea Que tienen más chance De iniciar todo Y de ir Y de ir Ir ramificando Más series Más contenido Y recién volver a unir Todo en un punto Que sería El equivalente Al endgame Que sería La herejía de Horus O algo similar Es algo que también Podrían hacer Yep Va a ser bastante interesante Ver cómo va a iniciar Va a ser muy complicado Hacerlo No Agarran caída de acá Y nos vamos todos A la mierda Así que va Por lo que Bueno De momento Solo podemos especular Quien sabe Quizás al final No hagan caso A ninguno de nosotros Y terminen inventando Todo Yo sigo esperando Que metan marines mujeres Solamente por ser inclusivos Y que la can Para cargarme de risa Y No es necesario Que metan marines mujeres En su obra Solo tienen que meter Hermanas de batalla Es lo mismo Yo quiero que la can Para cargarme de risa Nomás Para rirme de la gente Yo quiero ver A Vulcan Rubio Hasta la gracia No Sanguíneos que sea N Ahí está No tendría ningún sentido Ya sé O sea Sanguíneos Hay series que han tenido sentido Últimamente Mira Que sean Sanguíneos N Vulcan Que sea Chino Alpharius Que sea mujer No sé El emperador Que sea No Alpharius Tiene que ser no binario Lionel Johnson Tiene que ser mujer Ferrus Manus Tiene que hablar El lenguaje Inclusive Y cosas por el estilo Bueno Si no fuera que Papi Kabil Está en esto También tendría miedo De que hicieran algo así No te voy a mentir Hoy me gustaría Que la vas a entre Para cagarme de risa La verdad Yo nada más Iré una cosa Y aplicaré la de Dewey Nunca espero nada De ustedes Y aún así Logran decepcionarme Si voy con esa idea No pasarán nada Yo no tengo hype La verdad Pero si no sale Terry Crew Yo sí tengo hype Es de las pocas cosas De las que he tenido hype En los últimos años Fíjate que sí me llama la atención Más que nada porque Hay muchas ocasiones En las que me han Narrado pues Así historias Que no mames Hasta me las llego a imaginar En la cabeza Digo Ay qué bonito Me imagino una película De esto O me imagino una serie De esto Y digo Ay qué precioso La verdad es que Sí me llama eso La atención Pero sé que es mucho lore Sé que es mucho desmadre Y me da un poco De inquietud El hecho de ver Cómo han salido series Últimamente Es lo que me preocupa Un poco Como que me digo Ay güey Está chido emocionarse Pero me preocupa Un poquillo Ese detalle ¿No? Bueno El tema de la dirección artística En el momento en el que meten a los orcos Porque los orcos son horribles Si es que los metes Con actores O con CGI Habrá que ver cómo lo hacen Estoy seguro que le van a dar Un buen presupuesto Sé que un montón de empresas Se pelearon por la IP De Warhammer Habían rumores De que hasta Disney Estaba interesado En conseguir los derechos Sobre Warhammer 40 mil Porque Sus ventas han sido Brutalmente buenas Últimamente Le está yendo muy muy bien Es obvio que tiene que haber Doblaje en español latín Es de Amazon ¿Verdad? Entonces va a salir Para Prime Sí, siempre hacen doblar ¿Tami? ¿Vas a doblar? No lo sé, baby Que Tami le haga la voz Al emperador Tú haz la voz de Vulcan Yo quiero a todos Hermanitos Gracias Si no pone referencia Vamos mis alocondras Yo los obligo A que pongan una referencia A Tami En algo que se haga En los ultramarines Si no Quiemos las oficinas De Game 4 Show En Minecraft Tami tiene que hacer La voz de Guillermo Yo sí le sé Alexel Era graciosísimo Yo me acabo de risa En el que están dando Los gringos Y Tami se vuelve Cano Ahora hablemos de Tami Ahora hablemos de Baiti Baiti Un gato Un gato Lazo de la estatua De Guillermo Dice Dice Yo sueño que algún día Chayanne Sea el emperador Uff Que vale soñar Baby Lo que pueden hacer Es que Chayanne Le ponga la voz Al emperador No, 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 no No, no, no No, no, no No se te ocurra No, por favor Por favor No 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 A un gato Un tigre No, no, no No Ok Olvídalo Que esa idea Salga de tu mente Ok Has visto Enredados En español Latino No Ah, pues nunca lo hagas No eran como si fueran Fresones Exacto ¿Quieres escuchar así Al emperador La voz de Flin Rider De Enredados Hazle la voz A ver Tami No, wey Pues yo no soy vato ¿Cómo que no? Hablan como si fueran Hechos por White Seacans Puros White Seacans Sí Pues sí Te digo Es esta Es una cantante ¿Cómo se llama esta muchacha? Dana Paola Que parece que está pujando Cada que habla Este Y este Chayanne Que parece que dice Ay, si sueno más sexy Y sensual Este Va a estar mejor Mi doblaje Y está raro Así que no No me gustaría escuchar Al emperador así Créeme Sí, sí No, o sea Sí Es como le dije Hace mucho tiempo En mi canal ¿Saben? Este Admiro muchísimo A Tzayanne Sé que es el padre De la mitad De México Al menos O de Latinoamérica En sí Pero No le va A hacer doblaje Ahí está ¿Puedo hacer La voz de San Líneos? A ver A ver A la voz de San Líneos A ver Puta, qué mierda Hablan ustedes La voz No sé Dime una frase Sanguíneos Que un tiktoker Haga la voz del emperador No, no, no Juan Guarnito Listo Bueno, yo nada más Digo Recuerden Solo Invencible Es de Prime Y ustedes saben Cómo es el doblaje De Invencible Ya, pues Carajo Así que Ahí va Ahí va Chicos Ya, es verdad Pero O sea Es verdad Es cierto Que el doblaje Invencible Es un poquito Cuestionable Pero en general La serie es God Creo que Invencible Es más bien Una prueba De que Incluso con las tonterías Inclusivas Que puede llegar a Forzar De vez en cuando Amazon Prime Todo el resto Pueden hacer historias Decentes Yo me he estado leyendo El cómic de Invencible Hace poco Y la verdad Es que El cómic Es O sea El anime Es La serie animada Es mil veces mejor Que el cómic De momento Hasta ahora Me parece mucho mejor Es mucho texto El cómic No es que sea Tanto mucho texto Es simple y llanamente Que no pasan cosas Tan interesantes Como en La serie animada Sorry Ya la costumbre De llamarle a todo anime No, pero pues Si esperemos Que mire También hay que tomar En cuenta eso Que Este Pues Que importa El doblaje Pues ya Al final de cuentas Pues está Original también O sea Que se puede Miren ahí Como quieran Pero pues Yo nada más les digo O sea Es de Prime Chicos Hay que recordar Que tuvieron que hacer Redoblaje Por las críticas Que se les dio Espero que realmente Se pongan a pensar Un poquito Para sacar un producto Como lo es Warhammer Y tenerle un poquito Más de cuidado Es lo único A lo que me gustaría Es gracioso Que nosotros Es que es gracioso Que nosotros Por cercanía A la franquicia Tenemos chance De que nos Nos jalen Como Star Talent Al menos ustedes Por cercanía A la franquicia No, no Lo más seguro Es que hagan eso En inglés En latino ¿Cuándo a Games Workshop Le importa Al público De Latinoamérica? A Games Workshop No, pero A lo mejor Hasta estamos hablando De que va a tener Doblaje Cuando ni siquiera Le van a pedir Que le hagan doblaje No, o sea Yo no te digo Por parte de Warhammer Yo te digo Por parte de Prime Me imagino A Games Workshop Diciendo ¿Para qué le vas a hacer Un idioma de pobres? Quédame un punto Me termina México Así que va He visto un gatito En Twitter Qué bonito Gantento O sea Tengo que buscar Memes en Twitter Y el problema Es que cuando entro Acá me salen Cosas raras Mientras estamos Haciendo de los directos Toma eso México De que estás hablando De México Se refiere a Latinoamérica En general Todo Bueno yo creo Que todos los latinos Somos súper pobres No lo son No tanto Como ellos creen ¿Cuánto conoces Que tienen miniaturas? De hecho Cada vez me escriben Más y más personas Diciendo Leo Me acabo de comprar Mi primer set de miniaturas Leo Por ti me acabo de conseguir esto Etcétera Etcétera ¿Tienen miniaturas O tienen un ejército? ¿Tienen miniaturas? Me han dicho Ya es Sí Yo también he visto Varias personas Que me han dicho Mira Me hice con estas miniaturas Etcétera Etcétera Y ojo O sea Realmente Han empezado a comprar Sus figuritas Yo estoy seguro Que lo harían mucho más Si número uno Habrían lugares más Fáciles de encontrar Y número dos Si los costos Para traerlo No fueran Jodidos Básicamente Tienes que pagar El doble Por algo Básico Por eso Por eso yo compré En Estados Unidos No compro Ahí va En resumen Tami está gordo Tami está gordo Pícanle la panza No soy gordita Súper Bueno ahora que tengo Termino el model El traje navideño De Tami Sugieran más trajes navideños Para Tami Sugieran trajes Para Tami Pálenlos No los pago No los hago 10 10 men Tengo que rentabilizar Jodense A Leo le haría trajes Pero Leo no los usa Y aparte que está gordo Y no le quedan Oh Es personalidad Está gordo Ya ¿Qué traje quieres Entonces para Para Año Nuevo? Ah No sé Para ninguno De un marino espacial Ah Ah Pues imagínatelo Ay Pónle hombreras A mi taza Sí Te voy a matar a Leo El Lama está diciendo Que quiere sacar Canal Canal De los pisos Narrativos En portuguinol Yep Con IA Es raro ¿Cómo? Quiero utilizar IA Para traducir Mi contenido Portugués Y subirlo Creando Junleinho Así va a llamar El canal Suena bien Voy a utilizar IA Para traducirlo Todo en español Y luego conseguiré Otra IA Que le coloque Mi voz encima Pues ahí va Tiene Será Juleinho Y mi tazita Será del color De la bandera De Brasil Oscar Iño Luego podría ser Un este Yo que sé Ah Un quechua Un quechua Es el término Corre Yes Idioma nativo De Perú Yes Municipal Idioma nativo De Perú Algo así Ah Que ya salieron Los Aisland Por cierto Wow Wow Este año No hay VTuber del año Tampoco hay Podcast del año ¿En serio? ¿De verdad? Así lo cancelaron Literalmente Las dos únicas Categorías En el que Cualquiera de acá Hubiera podido Que eran VTuber del año Y Talk show O Podcast del año Han sido retirados Motivo de las VTubers Supuestamente Porque no hay VTubers tan conocidos ¿En serio? Oye Leo En el alcance Se cae En directo ¿En serio? Para No hay VTubers tan conocidos Silver que en una esquina No Yo te digo lo que dijo O sea Dijo La vez pasada Para reinar los huecos De VTubers Nos costó demasiado Y al final No se pudo hacer bien Y no sé qué tonteras más Estaban Silver Estaba Kendo Y estaba AmyCookies Eso no me suena a llenar AmyCookies que ahora Último ha sacado 20.000 personas en directo Sí Eso no me suena a rellenar Suena correcto para mí No Son streamers O sea Es que mira Si lo pones en panorama general De streamers Grandes 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 Mil personas No es tanto Si lo comparas con Por ejemplo No sé Un Rubius El entorno del Rubius Que tienen 5.000 10.000 personas En general Por ejemplo El Kendall Silver Y demás Tienen Números y medias A los tuyos De mil tantos Para los SESLAND Era relativamente poco La queja del Grefg Dime Los ¿A qué se premian Los SESLAND ¿Cómo que se premian? O sea Solamente los streamers Del año Al streamer del año Ah Y streamer IRL Evento del año Variante streamer O sea streamer Que hace más tipo de cosas De mejor forma Mejor trayectoria O sea Los que han crecido Más rápido Cobertura informativa Prácticamente ser reportero Streamer revelación Streamers que han crecido De golpe Roleplayer del año Mejor streamer De plataforma móvil O sea Streamers de TikTok Básicamente Streamer promesa Del año Streamers pequeños Y se va a hacer Una nominación Entre los distintos Streamers pequeños Basado en nominaciones De personas que tengan El verificado En 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 Twitch Después Mejor serie de contenido Vease por ejemplo El Ego Y ese tipo de cosas Mejor miniserie de contenido Mejor miniserie de contenido Y streamer del año Eso es todo Ok Chale Ok Un par El del podcast Lo sacaron Por la siguiente excusa Sacaron Podcast del año Porque la gran mayoría De podcasts Son podcasts Que no se emiten En directo Y El argumento De The Gref Voy a sacar Los podcasts Porque Porque estos No se emiten En directo O son contenidos Que se graban Previamente Y se estrenan En directo Pero no son En directo Tal cual Dijeron Pero hay podcasts Que si son en directo Si pero Al momento de sacar Solamente A los que Dejar Los que solamente Son en directo Se van The Wild Project Se va El podcast De Ibai Se van Otros podcasts Grandes Y quedan Podcasts Que prácticamente Nadie conoce Como el nuestro Exacto Que feo La neta Que triste Ya la gente Se está quejando Principalmente ahorita Por VTuber O sea La comunidad VTuber Está que se queja Porque dicen Que nos han dejado Los VTubers Fuera Y demás Blablabla Chafling Listo Es todo Bueno Supongo Mira Han sacado eso Para poner Streamers de TikTok Básicamente A nadie le importa TikTok Pero me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste Pero Pedro Me electrocutó Paz Con lo de Pedrito Opiniones Mira Honestamente No puedo terminar De culpar Al de Greg Viéndolo todo Desde el lado De Este Oye Esto es un negocio Tengo que hacer Que este evento Cumpla No puedes Simplemente Darle publicidad Gratis Tienes que llamar A gente Que sabe Que va a traer A público A ver tu evento Y The Wild Project Era uno de esos Eso Te ponen eso Pero acá te han puesto Literalmente Donde está Streamer Promesa Streamer Promesa Ojo Es un streamer Que tiene que tener Menos de mil viewers Que A quien te va a invitar Ya Pero es una categoría Que seguramente Lo pasan rápido Realmente son para los amigos De los amigos del Greg Lo más seguro Te han puesto Cobertura informativa Te han puesto Está en cobertura informativa Es básicamente Reportero en directo Pero a mí ¿Cuántos canales Conocen Si te dan eso? Pues está allí Debe haber canales Que muevan los suficientes números El año pasado Está bastante duro El duelo La neta no sé ¿Cuál? Que entre TikTok Y VTubers Está muy duro El duelo O sea mira Por eso yo les digo Por ejemplo Esta de cobertura informativa El año pasado Si hubo Pero los nominados No eran ninguno streamer Por ejemplo Tamayo no es streamer Y Tamayo es Hace cobertura informativa Los otros Tampoco eran streamers Este año Cómo van a meter Cobertura informativa Si casi toda la cobertura Informativa Veas el noticiero No es en directo ¿Y qué es exactamente Cobertura informativa? O sea ¿Qué entra allí? Reportero prácticamente Resumen Para términos generales Ser reportero ¿Pero reportero de qué? ¿De anime? ¿Noticias en general? ¿Fútbol? En actualidad Se podría decir O sea Es complicado El tema Es reportaje Entre comillas Serio No esto de Y el día de ayer Tami le puso Los cornos a Baiti En directo Y no sé qué Eso no Pues Yo por lo menos No he escuchado De ningún streamer O youtuber Que haga algo así Ya ese es el punto Por eso te digo Cobertura informativa Bueno youtuber sí Pero streamer no Por eso te digo En directo ¿Cuántos han visto ustedes? Ninguno Sí honestamente Nunca he escuchado Hablar de nadie Que diga Oye ¿Has visto ese increíble Stream del tipo Que sube noticias? Es increíble Nos mantiene a todos Tan al día ¿Sabes? En directo Es imposible En directo no hay En youtube En youtube Si hay No se puede O sea Creo que Sería bastante inútil Hacer algo así ¿Te imaginas? Tendrías que hacer directos Cada A cada pinche rato Que sale una noticia Eso sería bastante Raro No o sea Puedes hacer de uno Semanal Hacerlo en directo Pero Podrías hacerlo en plan Semanal como nosotros De hacer una semana Y agarras todas las noticias Interesantes de la semana Y las presentas Ese momento Pero no hay canales así Los que son Son principalmente De temas no importantes Baiti Pero aceptan streamers Españoles Los aislantes Andorra España Y Latam Ok Entonces si Baiti Podría A veces A veces Habla de las últimas noticias Pero es que Baiti No se centra Únicamente en eso Baiti Es más un streamer Baiti Es más que nada Una persona de opinión En su canal de YouTube En su directo también Ahora te cuento Un rato las noticias Pero No es que te vaya a analizar No sé El incremento El incremento del Bitcoin Y cómo va a repercutir En el valor del yen japonés El cobertura informativa Está raro Solo para stream Es raro Yes Para temas relativos Serios Es complicado Rollplay ya no se entiende Porque al final del día Hay bastantes series de rollplay Streamer por mes A ver Y repito Streamers pequeños Por ejemplo Tami puede entrar ahí Yo puedo entrar ahí Leo no puede entrar ahí Eso no tiene impacto Nada Es para que la gente Saque la mierda en Twitter De nuevo Esos Esos puestos Suelen ser más Para motivar a los amigos De la gente de allí Para que puedan subir Un poquito más de números Sí exactamente Los directos A Baiti Son tres horas Hablando de noticias Sí pero no Noticia Noticia Te lo opino un poco No te explica detalladamente O informarte Pero es complicado No lo sé Yo siento que Baiti hace un gran trabajo Al momento de hablar De esas noticias Sabes Ya pero O sea yo te digo Que si Baiti lo hace bien Y todo Pero no te da Un nivel técnico De alguien Que está Pero ese screen ¿Quién va a dar Somos gente que Somos gente Que ha rechazado Su carrera Si es que tiene carrera ¿Qué vas a esperar Eso aquí? Jordi Wilde Que es tenido Como el plan El tipo Que trae a toda esa gente ¿Qué carrera ha estudiado? Tiene una Pero ciertamente No es No es algo Que le va a ayudar A hablar con 40 mil Personas distintas Por eso yo te digo Es que compara eso Con el año pasado Que el año pasado Metieron a Tamayo Que eres un youtuber Que literalmente Se mete en sectas Para investigar la secta Explorar la vida De las personas Que viven ahí Todo ese tipo de cosas O sea compara eso Un poco con la trayectoria De Baiti Pero ese es un youtuber Ya O sea como youtuber Si me preguntaras Youtuber de noticias Allí si te podría dar Una lista completa Perro Claro que hay Pero streamer no Ya pero Por eso en streaming Tú me dices Baiti Ya Si lo comparas Con los del año pasado Rellenarte la La categoría de 10 Porque ahora se tienen que meter 10 nominados Si o si Es mucho más complicado Que te completen eso Aparte de Baiti ¿Qué otro conocen? Por ejemplo Y a ver Pero es que Baiti Le sabe al marketing Ya por eso te digo Ya está bien El Baiti está bien Otro que conozcan Aparte de Baiti Algo similar Al menos Yo casi no consumo O sea yo casi No uso un mundo Si Así que ¿Qué te puedo decir? Mira Un poco complicado Ya en bots Aunque sea No van a encontrar Casi a nadie La categoría está vacía Una categoría vacía En general Si está allí Es porque Gref Considera que hay Suficiente gente ¿No? Pues se me hace triste ¿Sabes? Porque digo Ok Este Los de podcast No me parecía Nada mal Hay un chingo De podcast Este Y Pues el hecho De que lo hayan quitado Me da un poco De tristeza De nuevo Oficio Narrativos Podría Lo de podcast Tiene supuestamente Una excusa Que es No todos los podcasts Se emitían en directo Sino que algunos Se grababan antes Y se emitían Se emitía la grabación En directo Que eso no se podía Y sacaron A Jordi Wilde A Ahí va Hay unos 4 o 5 Podcast más Que son los más Importantes De ahí tienen los Podcasts de 1000 2000 viewers Que no son tan Importantes Aparentemente Pero de nuevo Yo en esa parte Lo puedo entender Lo que quieres al final Es atraer personas Para poder Hacer que ese Negocio rinda Bueno Esos premios rindan Lo que he invertido en él Por lo que Si no tienes una estrella Que mostrar Que traiga A un gran público Pues para que lo haces Eso aplica Eso también aplica Para cobertura informativa Eso también aplicaría Para cobertura informativa Por lo que Si lo están dejando Es porque Grefg considera Que si hay gente Capaz de hacer eso O simplemente Grefg quiere darle Un premio a algún amigo Lo más problema es lo segundo Lo más problema es lo segundo Porque No hay motivo ahí Es muy mala categoría No puedo decir No puedo decir nada No conozco a Grefg No sé como es Quizás simplemente Él si cree Que existen Actualmente Streamers Que quizás nosotros Simplemente no hemos Escuchado hablar Que de verdad Tagan un gran trabajo Y quiera utilizar esto Como una forma De poder apoyarlos Ya que es una categoría Poco vista O poco Poco este Compartida Pero también Podría ser Que simple y llanamente Tiene un pana Al que le gustaría Darle publicidad Dándole un premio De los Slant Que vamos Somos streamer Perros Nepotismo al máximo Ya bueno Por ese lado Si te doy la razón La verdad es que Bajo mi criterio La categoría está de más Al menos yo no sé A quienes piensan meter O quienes van a entrar ahí Pues habrá que ver Habrá que ver Quizás nos sorprendan Bueno igual Igual falta hasta fin de año Inicios de año El tema De quienes van a entrar Ok Y aparte tienes también El de Mira Streamer de plataforma Streamer de plataforma Móvil Básicamente Streamers de TikTok De De Instagram Instagram Ahí va a entrar El Pedrito Yo creo que La chica del Pedrito Me electrocutaste Pedrito Sí Yo creo que sí El perro Te necesita dar premios Pues nosotros Podríamos hacer Nuestra propia premiación De VTubers Sé que existen varios Y ninguno importa Pero ahí va Por favor Mira Ha salido He visto Estas dos semanas Creo que a Tami Le di una embolia Voy a hablar de algo Que no conozco Baby Me vería ridícula Hablando de algo Que yo no conozco Mira Yo he visto dos Yo he visto tres premios Más o menos Estas dos semanas De VTubers Sí Yo también Todos son para regalarles Amigos Y se nota A Legos Que es para regalarle amigos Que en todos han puesto VTuber hombre No tienen a Kendo No tienen a Leo No tienen a Silver Motivo Bueno Yo no voy a Yo no voy a acusar A nadie de nada No los conozco Quizás ellos simplemente Lo hacen más Este Como algo íntimo O algo por el estilo Y tampoco quiero poner En plan de Ah no me he nominado A nada Ah Ni nada por el estilo Pero yo solamente pienso De que quizás Podríamos organizar algo Un poquito más grande Y un poquito más ordenado Que no sea simplemente Chicos no miren a esto Sino directamente revisar Lo que va haciendo Este Las estadísticas de la gente Y decir Ok Este es el que más Ha logrado este año Eso Eso mira Eso es lo que va a hacer Ahorita TheGrefg Para los 10 Para los 10 seleccionados Que va a utilizar Directamente Las estadísticas De Twitch Va a utilizar Una herramienta Similar a Twitch Tracker Que va a agarrar Las estadísticas De cada streamer Y En función a su categoría Lo va a ordenar Según las horas visualizadas Que es lo más justo Y no tanto Los viewers No tanto Números suscriptores Sino horas visualizadas Que es Por ejemplo Es lo más importante Aquí entre nosotros Chicos Lo que más importa Porque es Por lo que te pagan Son las horas visualizadas Aparte de eso Los streamers O sea Supuestamente va a haber Dos votaciones Votación del público Y votación especializada ¿Qué es votación especializada? Cualquier streamer Que tenga el verificado En su cuenta de Twitch Hacemos otros tres Sabes Ya La lógica de esto es Se va a hacer así ¿Por qué? Porque veces pasadas Cuando se hizo un jurado El jurado Era de Yo soy amigo de Ibai Le voy a votar a Ibai Yo soy amigo de Rubius Yo le voy a votar a Rubius Ibai me dio 10 pesos Voy a votar por Ibai Y ahora lo que se busca Es que hay un poco más de gente Y para no Para pasar una barrera de entrada La barrera de entrada Se verificó Porque en principio Ya eres talento La categoría más Tami Pierde Tami Podríamos ser categoría VTuber más Bully del año Ah Tami ya ganó El mejor peso del año Yes Si sacamos premios Quiero que prueban Al borracho del año Va a ganar rápido Para no esforzarme O sim del año Y ya gané Señor Leo ¿Cómo está? Me encanta Los videos Hola chapino oscuro Bienvenido Las VTubers Con mejores patas No Me gustaría poder hacer Algo serio Sabes Y algo que no sea El plan de Solo voy a nominar A mis amigos Y no Poder hacerlo bien Pero a tu boca Es muy complicado No por eso cualquiera Lo hace Ah te tienes que afiliar Ah es que El problema es que Sabes Es tu alcance Por ejemplo Si tú haces eso Ya yo quiero hacer mis premios Para tener a los nominados O buscas Alguna colaboración Con una página De estadísticas Que esté relacionada Con El año Ya gané el baby Eso O si no Agarras Y pides a las personas En twitter O en cualquier otra plataforma Que esté Que te mencionen Al streamer Que quieren seleccionar Y el problema de eso Es que primero Se va a llenar De tu entorno Porque son los que más Te conocen Por ejemplo Tú pones eso Y los primeros que más Ahí van a ser Tami Neko Eris Raccoon Te va a llenar Primero de ellos No va a llegar tanto Como digas que estén Más lejos de ti Y va a ser la típica De no Probablemente Lo hace para sus amigos Es lo complicado Entonces al menos Con eso podría comprender Cómo es que ellos Terminan con los mismos Calificados todos los años ¿Sabes? Porque tampoco puedo Juzgarnos Si no sigo su proceso Eso Es ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que Digreff ya es Lo suficientemente grande Como para que No solamente Conozcan los Aislan Las personas de su entorno Y los nominados Son nominados grandes Porque si solamente Fuera el entorno De Greff Genial Pero al nominar a Ibai Lo conoce todo El entorno de Ibai Al nominar a Rubius Lo conoce todo El entorno de Rubius A los premios No solamente se rigen Por el entorno Secano de Greff Y los viewers de estos Sino que es Streamers grandes Y los entornos de estos Y eso abarca Los sectores más importantes Nosotros no Porque tenemos Cien, doscientos Mil viewers En la comunidad En cambio Los de ahí tienen Mil, dos mil, tres mil Cuatro mil, cinco mil Es distinto Por eso es que Esos problemas Entre comillas Tienen más repercusión Previo VTuber Más funado del año Wow Eso sería bastante Difícil de elegir ¿Eh? La VTuber Que más niños Buscó este año Ese estaría difícil ¿Qué ganaría también? ¿O en dónde? Premio VTuber Más divertido del año Tami Oh Tami Penchocha El muy del año Tami Y ganó Tami Los Tink Awards Los premios A lo más perturbador Sí Los Siniestro Awards Están Coño Awards Pero ahí va Solo una idea VTuber que robó Más coraje No este año Tami Gana ¿Por qué ganas Esos premios? El mejor VTuber Don Tamio Ay Que problema Don Tamio gana Sin pensar Sí Sí Don Tamio gana Eso ya me hizo preguntas ¿Sabes qué? Vamos a concentrarnos En una cosa de la vez Vamos primero a terminar Estela Estela Rail Chucho Maddafaka Ya va Si sale bien eso Quizás tengamos Presupuestos oficientes Para hacer nuestros propios premios Yo quiero terminar El marido directo Para poder pedir mi comida Un hombre Se llamarán Los Pechoncho Awards Yo pensaba en premios PN P-E-N Es premios especiales Neo Pechonchos Pechonchos Ojalá algo así Estériles Estériles Me gusta Premios especiales De la nueva esterilidad Me gusta Estériles Como dicen los chavos Pero si podría Si podríamos Sería fácil Hacemos que Tamika Hable de cada streamer Hacemos que Tamika Hable de cada streamer Porque no los conoce Y queda mal Pero yo quiero hacer Algo grande Si voy a hacerlo Voy a hacerlo bien Que falte Ok Ahí va ¿Cuánta plata le metes? Mira Si consigues Una página de estadísticas Me cargo de todo Nada más Ok Podría meterles unos 3000 dólares Lo importante Si quieres que sea Justo ¿Cómo van a ser los premios? Ahora si te interesa ¿Eh? ¿Pemios segmentos hoy? Ya papero a Leo Otra vez ¿Por qué miran a Leo De esa forma? ¿Por qué le recuerdan Que a Tami Sí Le reconoció Cemento Sol Y a él No También no va a ganar Ningún premio No lo necesito Ahí van a ser mis premios Premio gato A ver Premio alcoholismo Todo el mundo hace premios Para regalarle Todo el mundo hace premios Para regalarles Premios a sus amigos Yo hago lo mismo Y todos los premios Los gano yo Y se van a la mierda Va a ser Premio a Gato del año Premio a Cint del año Y premio alcohólico del año Ya tiene el premio De cemento Sol Tu cara, Leo Yo Ay, por Dios Curoni Muchas gracias por la red Bienvenido, Tami Gracias, cubro Gantinta Penchoncha Por vos me están dos besitos Ya, Tami Para que sea más justo Premio a Buri del año Lo va a ganar Tami Premio a Gordo del año Lo gana, Leo Yo No soy gordo Soy un penrito Fuertecito Leo, ¿cuánto pesas? Mucho Demasiado Va, listo Está gordo Todo eso También das directo Sí, baby Si va a ser directo No, un ratito Ay, tengo que terminar Su traje Tengo que mandarle Su traje Voy a dormir Pero en fin Eso Eso Que es Lance Yo no me meto tanto Porque la verdad Es que desconozco Apenas el año pasado Supe que existían Esos premios Realmente no No sabía Cómo era El desmadre Bueno, además Se me hace un poco triste Que Pues hayan quitado Esa categoría Porque pues Tenía esperanza De que Oficio Narrativos Fuera tomado en cuenta O sea, ¿qué? Podríamos hacer lo contrario Podríamos hacer los previos O lo peor del año La fura más fuerte El Este El peor modelo de VTuber del año Y así ¿Por qué quieres traer a Dallas? O a O a O a Nimu Ahí va ¿Por qué no? Yo apenas estoy creciendo No quiero que me odien Ni bien voy creciendo ¿Cómo se? Hay unos premios Que son como los Como los Estos premios A mi No, premios Como los Oscars Pero para la peor película ¿No? ¿Premios? Sí, los Razzis Algo así Igualito Me invito a ver ¿Premios Leo? Fíjame, los premios Leo Los Anti-Eslant Los Anti-Eslant No estaría mal ¿Los Eslant? Al final Eslant 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 La agencia de VTuber Que menos ha durado Eso Me cago de risa Pobrecito Me cago de risa Es el personaje más feo del año Ya se la gano yo Ya listo Este va a ser el logo ¿Cómo lo ven? A ver Esos son los Eslant ¿No? No Son los Eslant Los Anti-Eslant ¿Qué te pasa? Yo lo veo igual No Es muy distinto Listo Ahora sí Ya es perfecto Ok Original ¿Tú cómo lo ves? Yes Original No, no veo nada Pero si le estoy llamando El link Ya listo Ya, ya vi Ya, ya Ahora sí Ahora sí cine Ah, listo Perfecto No, es cámbiale el color Parece un chocho A ver chicos Ustedes ¿Qué otra categoría más proponen Para lo peor del año? Después de un filtro negativo Sí, nada más ¿Pero por qué más? El peor video de TikTok del año Para que sea el contrario Pedrito, ¿me electrocutaste? Pedrito ¿Has visto lo de Pedrito, por cierto? ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¿Me electrocutaste? Claro que lo vi Ah, qué buena forma de acabar el año Ese puede haber sido nominado Bueno, voy a poner el de Pedrito Como sonido de Sound Alert O sea, que me paguen, no sé Dos bits para me electrocutar ese Pedrito No, pero sí lo tú Me electrocutaste Y acá tú lo dices O sea, que tú lo digas Sería más jajas Qué horrible, mierda Soy imbécil Pero no tanto La Vituber menos prometedora Oye, esa La peor discusión pseudocientífica Uh, me gusta ¿Yo puedo entrar ahí? El tema más interesante Peor abordado Uy, ¿cómo quieres que ¿Por qué quieres que la primera generación Gane todo? No entiendo Ese sí la ganó a la por generación La Vituber menos trabaja Que lo ganó a la por generación Lo ganan ellos El peor hombre fingiendo ser una mujer Ya no es ese ¡Basado! ¡Qué basado! Ya gané La Vituber con más busto También podemos hacer algo así En plan de que algunos misterios Se pasan Y esto se lo gana, Tami Ay, los comentarios Son joyas Tengo en cuenta Que Tami puede tener El tamaño que le dé la gana Porque yo no se los edito Así que Ah, miren Por ejemplo este No sé Ah, Tami no es natural Ahí está ¿Listo, eh? Tami la gana Se joden Tami ya ganó esa categoría Tami me va a pegar Tami no me pegues Por favor Yo nomás te estoy viendo Tan manta Cualquier cosa fue culpa de Dark Fenix ¡Tark! Lo más cringe del año También me gusta ¿Por qué quieren que yo gane todo? Ahí va Ah, pú, carinchi Gracias, güey Muchas gracias Quiero comer, tengo hambre Nos vamos en ocho minutos Te quito, háblanos quedando que fuese el error de comprensión, güey ¿Qué tal? Va a comer, va a comer Eh, eh, eh Va a comer, va a comer Ah, no, que tengo que esperar media hora después Puta madre Disculpe, Tami por mí Es pegar esos de los premios Pero está curioso El streamer de anime que menos entendió la obra de la que hablaba Uy, ahí hay idea mucho Ahí hay competencia Mucha competencia Aunque nos centraríamos solo en VTubers o en streamer en general Ah, streamers en general Belze ¿De qué hablas? Belze Si dices de Belze son GOAT La peor comida del año Chofaco Mayonesa Fuck No Ah, ya, ya, ya No, Chofaco Mayonesa no se vale La cosa es que se compita, no que se gane sin pensarlo Fuck you Si Chofaco Mayonesa es tan bueno en Pokémon X De Chofaco Mayonesa 2 Si, se llama Chafa con golf Con salsa golf Que asco Leo, eres asqueroso Tami, ¿sabes qué es la salsa golf? No ¿Qué es el deporte del golf? La salsa golf es mayonesa con ketchup Y eso le echan al arroz chino Ay, chintrones Suena rico para papas fritas No, pero Leo le echa eso al arroz con salsa de suya Queda rico el en Chimlanda En enchilada, no es eso ¿Qué? ¿Qué? Enchilada Queda rico la salsa golf en el Chimlandam Nunca lo he probado, así que no sabría No, o sea, no es enchilada No es enchilada No es enchilada Mexicana Es mejor Te apuesto que si Leo va a México Lo matan a golpes ¿Para qué? No quiero tener diarrea Él lo dijo Él lo dijo Yo no, yo soy inocente Yo soy inocente Yo nomás dije, chicos Se los dije Yo nomás digo Se los dije Se los dijo De efecto Sí De efecto, Tami se los dijo Eso Instantáneamente Leo ve todo México No pierde nada Listo, funa del año Ya, ya se la llevaron Ya hay ganador Listo, ya ¿O qué más? Esos premios puedes hacerlo de forma imbécil En plan jajas Y si te salen bien Y no necesitarías tampoco mucha estadística No puedes hacerlo así Pero la gente se queja muy fuerte Tienes que hacerlo bien Pero son premios Son premios literalmente de broma Si te das cuenta A la gente que los vamos a premiar No van a darle mucha risa Te lo prometo Claro, o sea La gracia es eso O sea Que sea en plan Funas estúpidas O problemas estúpidos En plan no de ¿Y este VTuber grumeo a la chica de 15 años? No, eso no, obviamente Cosas imbéciles En plan No, este tipo lo fue No, no, porque se le olvidó la puerta abierta Si fuera eso Estaríamos allí todo el día ¿Por qué? Porque no hay que hacer algo raro En el mundo VTuber Por eso O sea, la gracia es que lo dominen los viewers Lo doxean por pedir que Eso que lo dominen los streamers Ya Aplíquen la de Grefg Agarra si solamente Los que tienen verificado Pueden nominar León 5886 Me quiere por X50 Oye Leo Pregunta ¿Y si haces el evento En un pechón Con invitados de Wofu Para premiarse entre youtubers? Nah No tengo la menor gana De cromársela a nadie Ni que nadie me la crome ¿Por eso no eres de Grefg? Exacto De nuevo que no sé Quizás lo haga Quizás no Yo no lo conozco Yo me estoy cagando de risa Porque Tami no se baño No Si me baño Mentira No hay pruebas Espérate Ya terminé el trabajo de Tami Eh Que puedo dormir El VTuber Más XD De la Deep Web El VTuber Con más Rul 34 ¿Eso también podría ser una categoría? Eh La gana Karma Nah Luna ya tiene Más Rul 34 ¿Cómo sabes? No lo sé Algo me dice Es Lunaria ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Tú no me te cagaste? A ver Puedo verificar ahora mismo ¿Tengo? A ver Busca Rul 34 Punto 3x Ahí va Voy a poner Lunaria Tiene 317 Ah Llega 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 Karma Karma tiene 6 ¿O cómo se escribe Karma? Un K Así Karma Como tal Karma VTuber 281 ¿Qué estás viendo? Nada Karma Te dije Te dije Ganó Lunaria Te apuesto que hay más en otro lado Es de tu silla No importa otro lado Importa Rul 34.com Lo inventa Ah, si buscas en otra En el otro que es karma En el otro que es karma Si buscas en el otro que es karma Hasta ahorita también hay unos de karma Ya, me gusta la derrota Ya, me gusta la derrota Ya, te lo acepto Ahora vamos a hacer una Vamos a hacer una Apuesta de verdad Espérate Vamos a hacer una apuesta Me iba a preguntar ¿Quién tiene mejor 34? Leo o Tami Deba ser por puntos Se la cago a Leo No hay nada de diversión Yo tengo que irse Yo la cago Ya no quiero andar Yo la cago Ya no quiero andar Tengo uno con el TV Nauta Joder Es horrible mierda Yo lo tengo Es dos Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Me quito No, no tienes Yo lo tengo Yo lo tengo Me alegra ver que hay gente Que todavía me respete Muy bien Bueno Yo lo tengo Ja, ja, ja Se puede Yo lo tengo Se puede Ja, ja Ya se siente saber Que el más pendejo Es el menos profanado Se jode Ja, ja, ja Dross Dross Eso no está ahí Eso no está ahí Dross tiene mil Joder No estoy debil Qué horrible Tranquilo chicos Yo no estoy peleada Con la Roll 34 A mí realmente Me da igual No es como que les diga Eh güey Dejen de De andar ahí De calenturía Entonces eso Era imposible Baby Así que pues en realidad A mí no me afecta Está bien baby O sea la neta No, no pasa nada Corazones En serio Créanme que no me molesta De hecho yo ya sabía Yo ya tenía conciencia De antes de mi debut Yo ya tenía Roll 34 ¿Ok? Así que mira Todo es chido Yes Roll 74 O sea O sea Tami Se da pechoncha Ay Dios Tami Tami Que horrible Sí Así es Es como yo les dije Exacto Nebland Yo solamente Les dije una cosa Si van a hacer ya El desmadre De hacerme Roll 34 Pues haganme Bueno Está bien Bueno El modelo de Tami Se me mueve bien Sabes que No Hacer premios Es tonto Mejor solamente Hagamos Estela Rey Chuchu Madafaka Qué bueno Que no tuve Que decirlo Hacer premios Es tonto Haga como lo hagas Para terminar Acusándote De apoyar A tus panas Y quizás Lo hagas Incluso Sin querer Ah Pero si te nominarían A los Cessland Ahí si no Ah Yo ni siquiera Veo los Cessland No Pero si te nominan Y la ganas Ahí si no Ah Pues me vendría bien El dinero No le voy a decir Que no a eso Hay dinero Por el premio ¿Verdad? Hay dinero En los Cessland Solo sé que te paga El pasaje Y te paga en el hotel ¿Qué estrellas? Pues podría ir Solamente Por la experiencia De ir Andorra Por dos Me quedo Andorra ¿Ah? Me quedo Por no pagar impuestos Que no los pagan Te cobran la entrada Espera Si voy siendo el ganador ¿Me van a cobrar a mi la entrada? ¿Por qué? ¿No debería ser yo Paz Big el invitado Con todo pagado? No A ti te la pagan O sea Ellos te pagan La entrada a ti No pagas nada Eso es lo que estaba diciendo Oye que chido Que hay nada Clip por si las dudas Yo no veo premios Cessland Ni nada por el estilo No me interesa Lo digo completamente En serio No es en plan de Ay Leo Es que tú No, no En serio De verdad No me importa No me interesa Ya, fúdenlo ¿Qué? ¿Por qué? No he dicho nada Fúdenlo No, fúdenlo 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 Tami Para probarlo Y Me da risa Tami ¿Te bañaste hoy día? ¿Vale? ¿Te bañaste hoy día? Todavía no bro Te dije que apenas Acabé de hacer jardinería Se nota Lo sé Pero tampoco se bañan Así iría a los Island A mí si mañana Sería gracioso Pero eso Yo no iría A no ser que pudiera Llevarlos a ustedes Y más que nada Sería para que Wow Un viaje gratis a México A ver La primera fue en España La segunda fue en México Y la tercera ¿Qué te pasa? O sea Bueno Está bien Está bien Está bien No pasa nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora no pudiera México? No, no, no Estoy viendo los comentarios Me hace un bastante Ah, claro México es muy chiquito Para los dos Ah, chingada No, pues tú Ven cuando quieras Ok Ok, también Nunca piseré en México Me está amenazando De muerte Lo están escuchando Dice Pisa en México Y te mueres Sí, claro Ingato Ingato Si lo haces Me dejas su tacita No La tacita va para mi gatita Purpur Bueno chicos Llego completado Las dos horas De De Choncho Project Ha sido un día Raro ¿Cuándo no tenemos Un directo raro? Pero esto lo he sentido Extra raro Mi culpa de todo También Sí Wow Yo también Es culpa a todo Wow Wow Gracias por haber estado aquí Chenko Senchenca Espero que hayan disfrutado Un montón Puede ser Un buen inicio De semana Matan a pan De la salida Por favor Yes Si golpean a panda Me llaman Píquenle la panza Panda Por mi parte Esa también Así que Bye 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 Penchonchos Projectisticoms Y a la Nosotras Sufios Bye